... Bienvenidos una vez más a este braserillo de la actualidad, de la opinión, del debate y de las cosas que pasan y que son noticia y que analizamos cada semana en esta su televisión de cercanía con la ayuda de los contertulios, tertulianos, analistas, representantes de los distintos partidos políticos e incluso ciudadanos y periodistas que se asoman a esta ventana, como digo, de opinión. Periodistas como el director de ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha, Antonio González Jerez, que está muy contento de que España haya ganado la Copa Davis, el Mundial de Tenis. ¿Verdad? Buenas noches, Antonio. Buenas noches, por supuesto. Creo que como todos los españoles. Y creo que ahí no me dejo a ninguno. Por esta vez. Hay uno que de diez partidos ganó ocho. ¿Cómo se llama? Rafa Nadal. Y que si fuera, yo creo, se presentara... ¿Tú crees que si se presentara a presidente del gobierno tendría, aparte de mayoría, a todo el mundo a favor? Yo lo iba a proponer. Te has adelantado a mi propuesta, pero vamos, yo creo que ahí no habría dudas. O a una gran mayoría. Lo de Rafa Nadal, la verdad es que extrapola lo deportivo, tiene educación, nobleza, patriotismo, solidaridad y encima pues es el mejor de todos los tiempos. Lo va a ser, ya lo verán. Bueno, he empezado por Antonio porque hemos estado hablando de tenis antes. Digo, bueno, te voy a dar paso a ti, pero lo que vamos a hacer ya oficialmente es dar paso. Esto nos encanta, que haya mujeres en este programa, que haya mujeres que opinen, que tengan su criterio, que hagan sus reflexiones y que además debuten en este programa. Bueno, una de ellas, porque por lo menos conmigo sí que debuta Charo García Sacco, que es la alcaldesa de Camarena. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jesús. Es diputada regional por el Partido Socialista, representa en esta mesa también al Partido Socialista y eres la secretaria de Igualdad dentro de la ejecutiva del Partido Socialista en nuestra región. Así es. Pues te agradezco mucho que estés en un programa muy especial en el que la mujer hoy va a ser aquí protagonista. Y la otra mujer que tiene ya enfrente pues es otra diputada nacional, podemos decir ahora, en funciones, que todavía no ha... bueno, el cargo... No lo ha jurado. No lo ha jurado, pero los votantes, a esta señora que ven ya en sus pantallas, los votantes la han puesto ahí, en el Congreso de los Diputados. Inés Cañizales, diputada de Vox. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Pues también es un placer tenerte aquí. Igualmente. Roberto García, del Partido Popular. Muy buena noche, bienvenido. Muy buena noche, Jesús. De las nuevas generaciones del Partido Popular. ¿Qué tal desde la última vez? Bien, bien. Recomponiendo el honor de esas últimas elecciones, viviendo minutos y resultados, ahora que también estabais hablando de deporte, de lo que están siendo los pactos y los acuerdos entre partidos, y con mucha intensidad y muchas ganas, desde luego, de pasar una noche estupenda con los compañeros y un debate intenso en el bracerillo. Pues tenemos tres diputados con los que voy a presentar. Tú te has quedado ahí a las puertas. Bueno, el espíritu político, si no se vea por dentro. Eres joven, eres joven. David Muñoz. Muy buena noche, Jesús. Buenas noches, bienvenido. Diputado regional de Ciudadanos, ¿qué tal desde la última vez? Bien. No sé cuándo fue la última vez. No sé cuándo fue la última vez. Ahora ya tres, cuatro semanas. Tres, cuatro semanas, ¿no? Como tú dices, principalmente la tramitación de presupuestos. Y yo estoy en la Comisión de Economía y Presupuestos. Lo tuyo son las perras. Bueno, lo mío es hacer que las perras se gasten responsablemente. Eso está muy bien. Alguien tiene que velar por eso. Bueno, y Florentino Delgado, tertuliano también, que por segunda vez viene a este bracerillo a calentar la actualidad también. Buenas noches, Florentino. Buenas noches y muchas gracias por acordaros de mí y darme la oportunidad de nuevo de poder opinar. Por darnos tú la oportunidad también te lo agradecemos de que estés aquí. Bueno, quien se tienen que poner de acuerdo, señores y señores, son las fuerzas políticas de la izquierda que intervienen, digamos, en los prepactos de Estado para conformar un gobierno que necesita España. Después del preacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el siguiente paso se iniciaba el pasado fin de semana con la consulta a las bases a los militantes e inscritos del Partido Socialista, de Podemos e incluso de Izquierda Unida y también de Esquerra Republicana. Apoyo unánime, muy mayoritario de los militantes del Partido Socialista y tienen a Pedro Sánchez votando el pasado sábado, como decimos, el líder del Partido Socialista, el presidente en funciones, con esa idea de gobernar en coalición con Podemos. Pues esa era la pregunta. Y la respuesta de estos últimos de Podemos se va a saber en breve porque ese respaldo sí que ha sido unánime por parte de los militantes del Partido Socialista a ese preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Y los de Esquerra Republicana, pues las bases de los independentistas que exigen una mesa de negociación, Estado, Generalitat, para apoyar a Sánchez. Es decir, que colaborarían en la gobernabilidad si existe esa mesa que, por ejemplo, ha pedido desde la cárcel Junqueras. Os pido ya vuestra valoración sobre el estado de los pactos. Antonio González Jerez, ¿qué pasa por estas consultas, por las bases? O sea, de momento las bases del PSOE han dicho que sí. Supongo que podemos recibir a la misma respuesta. Esquerra ha dicho que no, pero es un sí. A ver, ¿cómo va esto? Sí, bueno, respecto a las consultas, la verdad es que no conozco ningún resultado de encuesta que no haya sido el que los dirigentes deseaban. Incluso cuando Podemos preguntó por su chaleo, casoplón, salió que sí, que estaban de acuerdo. Ya que se debe. Y recuerdo también otra encuesta de Junqueras, me parece que empataron, que era lo que les interesaba. O sea, que todo a la medida. Con lo cual, en fin, en eso... Ya que se debe a esa unanimidad positiva. Bueno, hombre, es que aparte de decir que una cosa es la militancia, otra cosa es la votancia también. O sea, porque cuántos votantes, cuántos militantes son respecto al porcentaje a los votos que ha recibido. Con lo cual, en fin, me parece que es un poco también escudarse en una situación que me parece que no es la más responsable. Si te han votado, pues decídelo tú. También para eso estás ahí. Pero yo creo que recurrir constantemente a la militancia, al final, devalúa la cuestión. Florentino Delgado, el estado de los pactos. Como dice Antonio, yo la verdad es que lo veo desde la distancia, porque entrar en el contenido, en lo que es el mundo interno de los partidos, es muy difícil. A saber por qué, desde un punto de vista de partida en el que, por ejemplo, el Partido Socialista promete unas cosas al electorado, enlazando también con lo que dice Antonio, y resulta que traslada la decisión a las bases, de alguna forma, se incurre en un cierto fraude en la confianza de los electores que le han votado, con base en unas promesas y en unos pactos que luego no se han respetado. Y ahora se suplanta el hecho de la votación. Imaginemos que yo he votado, por ejemplo, al Partido Socialista y concretamente a su líder, a Pedro Sánchez, porque me he fiado de su palabra, en el sentido de que decía que no haría ningún pacto de gobierno con Unidas Podemos, entre otras cosas por el famoso insomnio de que no podía dormir él ni el 95% de los españoles, y resulta que ahora traslada a la militancia, que de alguna manera le es muy fiel, porque además es el que le aupó o le recuperó de la salida de la Secretaría General del Partido hasta, digamos, el poder de nuevo, y ahora resulta que lo deciden las bases que representan a lo mejor una ínfima parte de lo que es la masa, digamos, de los electores. O sea, tú lo que dices que se está cambiando. Ha quitado la soberanía al pueblo para dársela a la militancia. Esa es la clave que yo veo como primera observación. Que mediante la consulta, ¿te refieres a las bases de los partidos, se está como cambiando el sentido del voto de las urnas? En gran medida. La intención del voto otorgado a las urnas. Me pongo yo como ejemplo porque no conozco a nadie, pero lo digo. Por ejemplo, yo puedo votar al Partido Socialista en la confianza de que no va a hacer lo que ha dicho que no va a hacer. Y después hace lo contrario, porque se lo ha dicho a sus bases. Que es una coartada para él no ser responsable de la decisión. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo de ese planteamiento. Partido Popular, a ver, ¿qué pensáis de todo lo que está ocurriendo? Donde también vosotros, bueno, no sé si jugáis un papel o no, el Partido Popular de Pablo Casado. Bueno, la verdad, yo estoy esperando todavía la llama. Es una cuestión compleja que no se puede, bueno, a la izquierda siempre le ha interesado, ¿no? Simplificar y homogeneizar las cosas para que el electorado, para que la población no te tengan que romperse la cabeza y quitarles así libertad de pensamiento y libertad de elección. Por eso te digo que es una situación compleja que habría que analizar por partes y que yo me intenta sintetizar para no enrollarme. Pero es verdad que lo de la consulta a las bases forma parte del ADN de los partidos de izquierda. Además, en teoría política, los que nos hemos dedicado en parte a esto y lo que hemos también dedicado parte de nuestra vida académica a ello, es una máxima que se exige por parte de los partidos políticos de izquierda hacia su electorado y su militancia para reforzar las decisiones que tomen. Aunque democracia. Aunque así sean, aunque así sean impopulares. Bueno, democracia interna. Democracia interna. Pero claro, es que esto en el Partido Socialista lo hemos vivido ya en determinadas cuestiones y que desde luego no hace más que hincapié en las contradicciones que se surgen una detrás de otra. Pedro Sánchez, como decía aquí el compañero, ya en su momento dijo que la mayoría de la población no podría dormir si pactara con Podemos y mira lo que está sucediendo. Después de haber hecho que nos gastásemos 300 millones del erario público y del bolsillo de todos los españoles en celebrar una nueva convocatoria de elecciones que a la vista esta no eran necesarias, según los planes que tenían. Pero desde luego, uno de los grandes errores que cometieron tanto Podemos como el PSOE en la legislatura frustrada, que no salió ningún gobierno y por eso hemos tenido que repetir elecciones, fue precisamente eso, el no tener el refrendo de sus militantes y el haber sido más que cuestionados y criticados por ellos. Cometieron un error, desde luego, de primaria. Y de ahí que ahora hayan tenido que salir reforzados por esa militancia planteando esa cuestión. Pero más absurdo aún es la cuestión que han planteado, porque podríamos leer ahora después, quiero poner sobre la mesa, la pregunta que plantea Esquerra Republicana a su militancia, que es completamente ambigua y absurda y salga el resultado que salga, ya plantea simplemente el hecho de que apoyarán esa investidura a Pedro Sánchez. Pero claro, hay que tener en cuenta que las elecciones catalanas también se avecinan con bastante proximidad y ellos no pueden jugarse el tipo. Chano García, esa cooperativa socialista. Bueno, la verdad es que se está planteando aquí que parece hasta malo la consulta de la militancia, pero le recuerdo que fue un acuerdo que salió del 39 de Congreso que hubo del Partido Socialista en el que se puso, como una de las normas, era la consulta de la militancia en grandes decisiones que hay que tomar. Y ahora no se hace de una manera baladí, ni se hace de una manera arbitraria, sino se hace por la necesidad que hay y la situación que tenemos del resultado que ha salido de las urnas. Yo creo que no te he interrumpido cuando has hablado. Entonces, bueno, pues yo creo que me gustaría... Bueno, Roberto, yo creo que no te he interrumpido. Merezco un poquito de respeto. Nos acabamos de conocer. Llevo dos minutos, bueno, un minuto en el turno de palabra. Vamos a dejarnos un poquito de tregua. Vamos a respetarnos un poquito. Entonces, esa consulta de la militancia es necesaria para cualquier partido demócrata, esa democracia interna que aquí se está cuestionando, que a mí me parece fundamental para tener un partido saneado. Ya tuvimos nuestro proceso interno y, bueno, pues Pedro Sánchez al final es nuestro secretario general y así lo dijimos toda la militancia. Y es un pacto en el que hay que hacerlo sí o sí si queremos dar estabilidad a este país y queremos tener un gobierno estable, que dé estabilidad tanto a las instituciones como a la población, que es lo que necesitan. Ya están cansados de ese toma y los dimes y diretes y necesitan un poco de estabilidad porque al final su futuro depende de ello. David Muñoz, Ciudadanos, ¿qué piensas de este escenario actual de primero preacuerdo, luego las bases? Bueno, ¿en qué punto estamos desde Ciudadanos? Estamos en el punto que ya Ciudadanos ha dicho. Bueno, Ciudadanos ya dijo claramente que Pedro Sánchez en cuanto puede va corriendo a pactar con populistas e independentistas. Nosotros ya avisamos que en cuanto pudiera iba a pactar con Podemos, en cuanto pudiera iba a abrir la vía para que Esquerra Republicana determine la política nacional y al final nos hemos encontrado con este pacto del insomnio. Bueno, más allá de la oportunidad o no de la necesidad, oportunidad o bondad que tienen estas consultas internas dentro de los partidos, que yo no voy a entrar a valorar porque cada partido tiene sus propios estatutos y tienen sus propias decisiones que se toman en Congreso, como decía Charo, entonces así lo tiene determinado el Partido Socialista. Pero así me gustaría entrar en la lectura de los resultados, sobre todo en la lectura regional de estos resultados. El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha dado un apoyo mayoritario a las bases, y no solo a las bases, concejales, alcaldes como Charo, diputados regionales, diputados nacionales, han dado su apoyo con más de un 90% a este acuerdo con Podemos, que además recordemos que abre la vía a la entrada a la determinación de Esquerra Republicana para llegar a un tipo de acuerdo. Eso no ha apartado el Partido Socialista, eso lo ha apoyado el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Luego a mí que me expliquen por qué está el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, siempre hablando de la financiación autonómica, de la necesidad de la reforma del sistema de financiación autonómica, que sea más igualitario, que sea más justo, que sea más transparente para Castilla-La Mancha, que venga inversión a Castilla-La Mancha que hace falta, que en el cálculo de la financiación autonómica se tenga en cuenta la situación de despoblación que sufre Castilla-La Mancha, y sí que el Partido Socialista y los militantes y cargos electos del Partido Socialista de Castilla-La Mancha creen que con este acuerdo con Podemos y que deja entrada nacionalistas independentistas, va a beneficiar en algún punto a Castilla-La Mancha y a los intereses de Castilla-La Mancha, que tanto les gusta decir que defiende a Emiliano García Pagella. Bueno, pues es que socialistas hay en todas partes y aquí en Castilla-La Mancha, además, muchos, y hace referencia a eso, también a ese aspecto, David Muñoz. Bueno, Inés Cañizares, ¿qué piensas? Bueno, yo me estreno hoy, es la primera vez que vengo al Braserillo, y bueno, pues desde Vox en el mes de julio ya se dijo que esa cierta pelea que habían protagonizado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no era de verdad y que ambos, de alguna manera, pues querían acariciar esa constitución de ese Frente Popular Comunista y Separatista. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos ante, yo creo que, un fraude electoral, porque si entonces hubiesen llegado a este acuerdo o a este prepacto, pues no hubiésemos tenido que gastar dinero en una convocatoria de nuevas elecciones y creemos que, bueno, de alguna manera Pedro Sánchez, pues eso, ya se ha dicho aquí, anteriormente creo que lo ha dicho Florentino, pues no tiene palabra, porque esto de no vamos a pactar con Podemos, porque el 95% de los españoles no dormiríamos tranquilos, España no se merece el pacto que propone Pablo Iglesias, controlando el CNI con el apoyo directo e indirecto de los separatistas, y, bueno, si nos imaginábamos un gobierno con la mitad del Ejecutivo defendiendo la independencia, entonces, bueno, pues nosotros pensamos que este no es el gobierno que se merece España, que de alguna manera hay otros partidos que comparten cierta ideología con el Partido Socialista y que de alguna manera, bueno, pues podrían llegar a un acuerdo de gobierno y que creo que para España y para los españoles sería mucho mejor. En la palabra de Vox, Antonio. Es que, como decía Florentino, yo creo que el elector va a tener que estar obligado a ser intuitivo a la hora de emitir su voto, porque, como si no se dice las cosas claras en ese momento, habrá que intuir si me ha dicho la verdad o no me ha dicho la verdad. Por ejemplo, a Pedro Sánchez se le preguntó varias veces que cuántas naciones se conformaban España y nunca lo respondió. Pues yo creo que es el momento de hacerlo. Y ahora, con el debate, con el, digamos, el diálogo, la mesa con ERC, va a tener que reconocer si es así o no. Me parece que siempre las cosas hay que dejarlas muy claras al principio, porque es cuando el ciudadano tiene la opción de votar un partido u otro. Es así. Las consultas son legítimas y se pueden hacer cuando tú quieras, pero yo creo que siempre es más honesto, al principio, poner la regla del juego encima de la mesa y que sepamos todos a quién, cuando votamos, que votamos con certeza de que aquello se va a cumplir y no intuitivamente, de si sí o si no. Es que me parece un planteamiento de sentido común. En el pacto de Andalucía. A lo mejor un votante del Partido Popular de Andalucía no se imaginaba que luego iban a pactar con Vox y con Ciudadanos para gobernar Andalucía. Hasta yo entiendo que el Partido Socialista y Unidas Podemos puedan pactar. Pero claro, escuchas los discursos previos durante la campaña electoral y dices, pues es que, fin. Algún apunte. Charo, ¿cómo no vamos a respetar la organización interna y los órganos internos del partido? ¿Cómo no vamos a respetar si está puesto en los estatutos, porque se modificaron precisamente a raíz de la vuelta de Pedro Sánchez, que se harían ese tipo de consultas? Evidentemente, si lo plantea y lo aprueba es porque a él le interesa, porque sabe que ya lo han elegido antes y sabe que luego después va a obtener el respaldo, si no unitario, mayoritario de sus bases. Ahora bien, a mí lo que me parece que no es real y que no responde a la veracidad, a la autenticidad del programa o de las promesas o de todo cuanto forma parte de la parafernalia del proceso electoral de cada partido es que luego se falle en lo esencial, en la confianza que le pides al elector, que éste te da o te otorga y después, no sé quién lo ha dicho, que se puede convertir a lo mejor en una confianza defraudada. No digo ya fraude, pero sí defraudada. Y además, un apunte más. Vamos a ver, antes, yo recuerdo cuando comenzaba a votar, tú votabas a un partido y más o menos te respondía, yo conocía a UCD, a PSOE, Alianza Popular de entonces, creo recordar, que estaba, no sé, el Partido Comunista, etc. Cada uno decía una cosa y luego normalmente se cumplía. Cuando se hacían pactos no se distorsionaban tanto como que se desnaturalizasen. Y ahora yo ya no sé si cuando voto, voto a un señor que me puede engañar, que es susceptible de hacerlo, o a un partido que va a respaldar y me va a respetar el voto que yo le he dado en su caso. Yo no lo veo como un engaño en este caso. Yo creo que la situación que tenemos en el país ahora mismo, todos somos conscientes y todos sabemos la realidad ahora mismo que tenemos y las opciones que tenemos sobre la mesa. Es verdad que nos hubiese encantado gobernar en solitario, como no, como cualquiera de los partidos que están, pero hay que pactar y hay que sentarse a negociar. Que el resto de los partidos ven una barbaridad estar negociando con Esquerra de Cataluña. Pues absténganse, tan fácil como eso. Tuvieron la oportunidad antes. Nosotros, el Partido Socialista, y nos abrimos en canal por hacer eso, facilitamos la gobernabilidad del Partido Popular. Hicimos presidente a Rajoy absteniéndonos, absteniéndonos nosotros. El Partido Socialista se abstuvo en el Congreso de los Diputados para que gobernase Rajoy. Nosotros nos abrimos en canal porque el Partido Socialista ahí tuvimos una crisis terrible de la que nos hemos recuperado. Entonces, bueno, que menos que si ustedes tan preocupados están por España, tan preocupados están por la estabilidad. El brindis ese que hacéis, claro. Pues que se abstengan y ya no hay que negociar con nadie más para que este país pueda tener un gobierno estable, que es lo que queremos todos, vamos, entiendo. Roberto, Partido Popular. Mira, Charo, y me tomo la confianza de tu tearte que para eso estamos compartiendo mesas. Fue muy joven eso, además. Ante la situación, ante la grave situación institucional, social y económica que está atravesando España, sobre todo el estancamiento político que tenemos, hipocresías y mentiras, las justas. Las justas, completamente, sí. Y demagogias en casa y en la puerta del plató. Y te lo voy a decir, claro. Se ofreció en la anterior legislatura, cuando nosotros teníamos muchísima menos representación de la que hemos obtenido a través de las nuevas elecciones, se os ofreció la posibilidad de abstenerse junto con Ciudadanos a cambio de que aceptaseis 12 pactos de Estado que repercutían directamente a las necesidades sociales que tienen los españoles. ¿Lo rechazasteis? ¿Por qué? Porque a Iván Redondo le salían los números de que ibas a mejorar aún todavía, de que ibas a mejorar aún todavía más los resultados. Lo cual vuestro grupo falló. Y ahora tenéis que regular. Pero lo grave de todo esto es que tengáis 17 partidos socialistas completamente diferentes. Porque lo que no vamos a consentir, ni desde el Partido Popular, ni desde ningún partido constitucional, es que IZ llame nación a Cataluña o que diga que esto es un Estado plurinacional. De ninguna manera. Y por eso el Partido Popular ni va a facilitar la abstención, ni va a facilitar ningún tipo de acuerdo que se produzca con independentistas, con comunistas y con asesinos. Sí, 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 pues absténganse y no hay que pactar por nadie. Ciudadanos, que estamos en la red capital de este primer bloque, bueno, ha aparecido Cataluña con IZ, ¿no? Porque hay alguien que ha tomado ese protagonismo, aparece en todos los medios de comunicación, el protagonismo innato, bueno, siempre el líder del Partido Socialista en Cataluña, del PSC tiene cierto protagonismo en todo lo que pasa en esta comunidad, y más en los últimos tiempos, y después de manifestar, de recordar y defender a Miquel IZ, candidato, líder y portavoz del PSC, que Cataluña es una nación, así lo ha hecho, y lo mantiene hace mucho tiempo también en el borrador de su programa, donde incluye también a España como un Estado plurinacional y que va a defender y que se va a votar en el Congreso de los Socialistas catalanes. Bueno, esa es la noticia, que además aparece en todos los medios de comunicación. Pero apuntaba, apuntaba, Charo, otra vez, esa posibilidad de que Ciudadanos y el Partido Popular se abstuvieran y pudieran conformar un gobierno tranquilo y que el Partido Socialista gobernara. Claro, pues esto... Pero ya no es, ¿no? Al menos de Rivera... Es que lo que plantea el Partido Socialista es susto o muerte. Ustedes trágalá y se abstienen, así porque sí, porque yo lo valgo, pero se entiende más guapo del Congreso, y entonces yo gobierno y hago lo que me da la gana. ¿Es preferible? Pero es que no tiene representación suficiente. No tiene representación suficiente. Entonces, si tenemos que llegar a acuerdos entre los partidos constitucionalistas y ahí se ha abierto la vía por parte de Ciudadanos para llegar a grandes acuerdos de Estado, vale, perfecto, pero tendremos que hablar de los grandes acuerdos de Estado. No de ministerios, no de sillones, que de lo que está hablando con Podemos, que llamamos al vicepresidente a Pablo Iglesias, del ministro de Economía a uno, del ministro de Igualdad a Irene Montero, vamos a hablar de los grandes acuerdos que necesita este país. Entonces podremos hablar de abstenciones o no abstenciones, pero siempre y cuando los tres partidos constitucionalistas, que por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, si quitamos al Partido Socialista de Cataluña, al señor Izeta, el Partido Socialista parece que lo es, entonces nos podemos poner de acuerdo en determinadas cuestiones que sean grandes acuerdos que necesitan a la nación. Pero tenemos que empezar a hablar ahí por acuerdos. No, usted absténgase y luego yo ya veré lo que hago. El partido todavía continúa, David. Claro que puede contener el partido, pero tiene que haber avances de Pedro Sánchez hacia un lado, que no es desde la ocasión donde está avanzando, porque 48 horas después de las elecciones, hacia donde avanzó es a darse el abrazo con Podemos. Vox va a decir que no siempre. Vox va a decir que no siempre y quería decir que... A todo. No, a todo no. Bueno, que como ha dicho antes Antonio, a diferencia de otros partidos, y bueno, me refiero en este caso al Partido Socialista o a lo que ha dicho Pedro Sánchez, nosotros pensamos, lo que pensamos lo decimos, y lo decimos abiertamente en nuestros mítines, donde nos dejan decirlo, donde podemos expresarnos libremente, sin que tergiverse en nuestro mensaje, y nosotros no vamos a engañar a nadie. Es decir, Vox ha dicho desde el principio que nunca va a facilitar un gobierno en el que esté el Partido Socialista. Y lo va a hacer. Habrá... Hay gente que dice, bueno, pero es que vosotros podéis colaborar en abstenernos. No, no, nosotros hemos dicho a nuestros votantes que no lo vamos a facilitar y no lo vamos a facilitar de ninguna manera. Antonio, ha dicho Roberto que hay muchos PSOE. No sé, bueno, es verdad. Él se refiere a los PSOE de Extremadura, el de Castilla-La Mancha, porque, fíjate, Susana Díaz ha dicho esta misma mañana, textualmente, que, textualmente, que quien plantee declararse nación para ser Estado, no va a estar de acuerdo nunca. Quien plantee declarar la nación de España para declararse Estado, cuidado con la frase, ella la van a encontrar siempre. Además, García Page también tiene una posición contra los independentistas, que, por lo menos, es lo que dice, ¿no, Antonio? Que tú lo estás escuchando. Vamos a ver, así que, en las siglas... Cambian de opinión rápidamente. En las siglas del Partido Socialista. La pregunta del Partido Socialista estará de acuerdo. En las siglas del Partido Socialista, obrero español. O sea, que yo creo que forma parte de la esencia. Y por eso, lo que a mí me extraña es que no salga más gente del Partido Socialista en estos momentos, para decir que hay unas líneas que no se pueden atravesar, pero de ninguna manera. Además, otra cuestión que tener en cuenta, que se está llevando a cabo una negociación saltándose una cuestión previa, que es las consultas de... O sea, con el rey. Eso, que no teníamos aquí apuntado. O sea, se está repartiendo, se está repartiendo, Florentino, y eso, y eso, y eso suena mal. Eso suena mal. Sin haber contado, precisamente, o si no, a ver, los partidos políticos, o sea, el PSOE, todos los partidos políticos que están en este preacuerdo, recibido el encargo del jefe del Estado. Vamos a... Muy breve, muy breve, que estamos fuera de aquí. Muy brevemente. Da la sensación de que este pacto es el que se está fraguando, está prescindiendo de la Constitución y de las formas. Es decir, se está prescindiendo del papel del jefe del Estado, llámese rey o llámese presidente. De hecho, no se está... O sea, antes de acudir al mismo para que le haga el encargo, por ejemplo, en este caso, al PSOE, este se ha adelantado, ha prescindido de él, le ha mandado a Cuba, por cierto, y está formando, está haciendo todas las negociaciones que cuando le llame el jefe del Estado al capítulo para hacer el encargo, no va a tener nada que encargarle, porque ya le va a tentar el gobierno sobre la mesa para que el nombre y sancione, digamos, con su firma, el propio gobierno. Entonces, yo digo una cosa y voy abreviando. Del PSOE, realmente, dicen, hay muchos, no, hay dos. Está el Partido Socialista, español, obrero español, que realmente está un poco desdibujado, incluso el del País Vasco, porque recordemos lo que le preguntó Pachi López cuando estaban anteriormente debatiendo para ver quién era el líder, quién se hacía con la Secretaría General, le dijo, pero Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? O sea, que él mismo defendería el sistema parlamentario español actualmente en la monarquía parlamentaria. Y termino. De Partido Socialista español, PSOE, le queda nada más que la P. Socialista se ha convertido en nacionalista en algunos sitios. Obrero no sabemos dónde están. Hombre, dirigir en primer lugar al país. Y se os debe exigir mucha responsabilidad. Y yo, de luego, de Pedro González y de Pedro Sánchez. Florentino, Florentino, deja que termine hecho. El Partido Socialista, Obrero Español, es el único partido que tiene las siglas de España dentro de sus siglas. Son los que llevamos 140 años en esto. Bueno, práctica, bueno, cada uno entiende, pero ahí estamos y que haya muchos Partido Socialista. Es que no me parece ni medio normal, hay un Partido Socialista y luego cada comunidad autónoma tiene su secretaria, general, son los líderes territoriales, pero vamos, es que... Charo, lo que tiene gobernar. Claro, claro, pero bueno, que no pasa nada que aquí no defendemos todos. Lo sé perfectamente, ya va, lo hace muy bien. Sí, nadie te tiene que ayudar. Una cuestión, Charo, representa el Partido Socialista que hace la mancha. Un titular, venga. ¿Qué votaste este fin de semana sobre el acuerdo? ¿Votaste que si estás de acuerdo con que haya ese acuerdo con Podemos? Que haya estabilidad en este país. No, 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 la pregunta no era esa. Efectivamente. Pero si no vamos a la tercera selección, David... Pero la pregunta que eso se hizo a los militantes del Partido Socialista de la Mancha, ¿cuál fue? Que sí apoyábamos el PAC. El acuerdo con Podemos, el acuerdo con Podemos, al que todos sabemos que queda abierto. Lo que no puede ser es que ayer salga Miriam García Page, en la sexta, diciendo que es que nos enteró por un teletipo, que es que eso le siento muy mal, pero luego os llamó a todos a votar este fin de semana y salió con un 93% el apoyo. El Partido Socialista de la Mancha, no se me hagan el Partido Socialista de la Mancha. Muy desunido no está el PSOE. efectivamente, pero lo que dice hay mucha hipogresía, no estoy de acuerdo, no, es que no, nos cogen por una parte innoble, creo que dijo en la sexta, los independentistas, pero luego el 93% del Partido Socialista que hacía la mancha le da el apoyo a las terceras selecciones. ya para terminar nos vamos a otro bloque, a otro tema muy interesante además hoy. ¿Hasta cuánto cree, cuándo crees que vamos a estar hablando de esto? Pues este, yo siempre digo que estamos en la nueva política, descubriendo la nueva política y... ¿Vamos a tener el gobierno antes de Navidad? Yo no lo veo, de momento. No lo veo todavía. Antes de Navidad. No sé. Madre mía, no sé. Es que además en Cataluña los partidos que afrontan unas próximas elecciones se están dando su tiempo, su tiempo para no... porque no tienen urgencia, eso no tiene urgencia, lo suyo es Cataluña, el resto de España le trae el payro. Pues fíjese, siempre estamos pendientes con el punto de mira puesto ahí en Cataluña. Señores, enseguida, día de la violencia ayer, 25, día de la... de... contra la violencia de género, es que le han cambiado el título, ¿Vienes? Ahora se llama día de la violencia contra la eliminación de la violencia de género contra las mujeres, pero es el día de la tristeza, el día trágico que ayer vivíamos, 25 de noviembre, porque vamos, conmemorar un día y que precisamente una mujer de 26 años en Trenife muriera a manos de su... presuntamente a manos de su pareja, es bastante triste conmemorarlo ayer así. Enseguida hablamos de ello con Inés Cañizares, Charo García Saco, David Muñoz, Roberto García, Antonio González Jerez y Florentino Delgado aquí, en el Braserillo. Un día antes de este programa se ha celebrado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ahora lo he dicho bien, Charo. Muy bien. Fíjate, precisamente este 25 de noviembre en el que se celebraban multitud de actos en toda España, en muchos municipios, en poblaciones de Castilla-La Mancha, en Cuenca, donde se realizó el acto institucional con carácter regional, bueno, pues se arrancó con un minuto de silencio por la muerte de una mujer de 26 años en Tenerife. Ahí tenemos imágenes del acto institucional que tuvo ayer en el auditorio de Cuenca con el alcalde de Cuenca, el vicepresidente del gobierno, autoridades, políticas, también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen mucho que decir también y mucho que velar por la seguridad de todos, decía, ni en el día en el que se conmemora este asunto, esta lacra, pues ha dejado de tener una víctima, incluso ese día ha tenido una víctima, se realizan, se visibilizan muchos actos, muchas acciones, bastantes manifestaciones, inundamos los medios de comunicación con protestas, con noticias, pero las medidas no están constituyendo un descenso del número de muertes que les recuerdo, 52 mujeres asesinadas en lo que va de 2019, 1028 desde que se empezaron a contabilizar las fallecidas por violencia de género en 2003, estas cifras que tienen nombre y apellidos e hijos en la mayoría de los casos y padres y madres destrozan a muchas familias y preocupan muchísimo a una sociedad, la española, que ve que no avanzamos, Antonio González Jerez, en esta solución, fíjate. Pues sí, como bien decía, primero yo creo que hay que decir que las estadísticas, esa cifra que has citado anteriormente, indica que ha sido una lacra social terrible, pero también es cierto que últimamente, en los últimos años, pues se han puesto medios, se ha puesto presupuesto y desgraciadamente no hemos logrado mejorar, hay que persistir en esto, pero habría que exigirse también unos resultados. Yo creo, por otro lado, también que esta cuestión no es nada ideológica, no es de derecha, no es de izquierda, ni tiene que ser un arma arrojadiza, sino que tiene que ser un problema social que existe, familiar, y que entre todos tenemos que afrontar con todas las ganas y sin ningún tipo de dudas. Y efectivamente, yo creo que en ese sentido hay que también reclamar y exigir que esos resultados se vayan, digamos, estamos viendo en la disminución, si es posible, de esas cifras lamentables. Le da paso a Antonio como periodista, ahora también a Florentino como analista, como opinador de la calle, pero yo creo que hoy hay dos mujeres aquí, con todo el respeto, yo creo que ellas también tienen mucho que decir, son las que más tienen que decir también las mujeres, tanto Charo del Partido Socialista, además desde su vinculación desde la Secretaría de Igualdad, y también Inés Cañizares como diputada de Vox. Charo, ¿cómo viviste el día de ayer? Bueno, pues la verdad es que además soy la portavoz de Igualdad en las Cortes de Castilla-La Mancha, tuvimos la gran suerte de contar los tres grupos políticos que estamos representados en las Cortes de firmar esa declaración institucional en el Pleno del jueves pasado, esa declaración de intenciones de luchar contra la violencia de género, una violencia terrible que es el mayor exponente de la desigualdad que hay ahora mismo entre hombres y mujeres, las mujeres somos la mitad de la población, justo la mitad. Entonces el día de ayer pues fue un día muy importante, asistí junto con mi compañero David Muñoz, estuvimos allí presentes en un acto muy emotivo, reivindicativo de esa igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, que siempre se decía que no queremos ser valientes, queremos ser libres, porque es así en una sociedad patriarcal en el que la mujer siempre parece que somos inferiores al hombre y solo queremos la igualdad, igualdad de oportunidades. Ayer fue un día muy emotivo, fue muy reivindicativo, en el acto institucional se puso sobre la mesa la necesidad de la educación, una educación a toda la sociedad para evitar estas muertes terribles que se asesinan a las mujeres, no son muertes, son asesinatos, más de 1028 desde 2003 que se llevan contabilizando, 44 en Castilla-La Mancha y lo que llevamos de año 50, había mujeres asesinadas a manos de sus parejas o esparejas, entonces, luego por la noche estuve en la manifestación aquí en la capital regional, bueno, pues también haciendo visible ese rechazo hacia la violencia y me sorprendió mucho la cantidad de hombres que habían también rechazando esa violencia hacia las mujeres, que es que es un problema social, no es un problema de mujeres, es un problema social y estructural de esta sociedad en el que tenemos que implicarnos todos o jamás terminaremos nunca con esta problemática. Bueno, luego me gustaría, te lo voy a preguntar a todos, ¿en qué estamos fallando? ¿en qué falla la política? ¿en qué fallan las instituciones? ¿en qué falla la propia sociedad? ¿no? Porque es triste que ayer, fíjate, durante los actos que se han celebrado por toda España, el de Cuenca donde estáis vosotros, recibir esa noticia y arrancar con un minuto de silencio por todas las víctimas, pero sobre todo por esa mujer. Bueno, Vox está tomando cierto protagonismo en todo esto y en Escañizares como diputada nacional, electa, ¿qué tienes que decir de todo lo que se está escuchando, de lo que se está haciendo? Y la misma pregunta, ¿por qué está ocurriendo? Pues realmente no sabemos por qué está ocurriendo, porque vamos a, en primer lugar yo quiero dejar claro una cosa, desde Vox rechazamos la violencia totalmente, o sea, entonces, la violencia contra todas las personas, contra las mujeres, contra los niños, contra los hombres, o sea, estamos en contra de la violencia. Está claro que hay un problema social y que lógicamente ahí están las cifras y hay muchas más mujeres que mueren que hombres por maltrato. Que las asesinan. No, no, que mueren. Las asesinan. Que las matan, vale. Hombre. Que las matan, pero bueno, si eso no lo discute nadie. Bueno, pero los términos son fundamentales, el lenguaje fundamental. Las asesinan, no mueren. Bueno, pues mueren a manos de sus parejas. Sus parejas. Eso es violencia de género, violencia machista. Bueno, entonces nosotros, vamos a ver, es que las parejas pueden ser heterosexuales, las parejas pueden ser homosexuales, entonces aquí estamos hablando de una violencia de un género con respecto a otro género. Entonces, nosotros no creemos que haya que poner ese nombre a la violencia, porque la violencia no tiene adjetivos. La violencia no tiene adjetivos, es violencia y hay que rechazarla de todas maneras. ya hay un código penal que lo regula. Por supuesto, hay un código penal. Pero estamos hablando de la violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujer. Y eso es una realidad. Y no podemos invisibilizarlo ni negarlo. Me parece perfecto que digas eso. La violencia hacia las mujeres por ser mujeres. Claro que sí. Tenemos una ley de violencia de género que solamente contempla la violencia hacia las mujeres por parte de determinadas personas, de sus parejas, exparejas, con convivencia o sin convivencia. Entonces, ¿una chica que va por la calle y la viola a un señor que no la ha visto en su vida es una víctima de la violencia de género? ¿Sí? Ah, no, no, no. Aquí en Castilla-La Mancha sí. ¿Eh? Con la ley para una sociedad libre de violencia de género que aprobamos el año pasado. Pero con la ley de violencia de género que tenemos actualmente en España no es. En Castilla-La Mancha sí. Y la trata de mujeres con fila de paración sexual también. Me parece muy bien. Una pareja heterosexual, una pareja homosexual. Una mujer, dos mujeres, una que muere a manos de su pareja, siendo mujer también, ¿no? Es víctima de la violencia de género. Es una mujer asesinada. ¿Eh? Eso no es una mujer asesinada. Vamos a ver, la ley de violencia de género no habla de eso. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, Nes, por favor. No, no, no. No, no, no. Hay que aplicar la palabra género para este caso. No, exactamente. Nosotros no queremos aplicar violencia de género. Queremos hablar de violencia en general. No tienen adjetivos, no tienen calificativos, no tienen género. En eso lo basáis. Entonces, sí, porque, por ejemplo, si ocurre el caso contrario, si ocurre el caso contrario, perdón un momento, si ocurre el caso contrario, es decir, si el número está ahí y las estadísticas están ahí, pero si un hombre muere asesinado a manos de su mujer, ¿no se le aplica esa ley? Hombre, hay un código penal, con leyes, claro que sí. Pero el código penal y por qué anotó a todos los españoles el terrorismo. Si estuviésemos negando los asesinatos del terrorismo, de ETA, por ejemplo, porque hay otros asesinatos y no lo llamásemos por su nombre, hombre, por favor, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Los asesinatos de ETA son de ETA, los asesinatos de género, será de violencia de un género contra otro género. Es violencia machista. No, no, no. La ley dice del hombre sobre la mujer. La ley habla de violencia de género, pero en esa violencia de género solamente es de un género hacia otro y no a la inversa. Entonces, no hay reciprocidad. Aquí no está Vox de acuerdo con todos los movimientos que decís feministas. Si nosotros lo que queremos... No, 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 no. Vamos a ver, no estamos hablando de eso. Aquí nosotros lo que decimos es que es una ley... Déjame que te haga perdona, Inés, que te haga el planteamiento. No estáis nada de acuerdo con la política que se está llevando y aparte, bueno, pues, cierto protagonismo sí que coge Vox, por ejemplo, cuando no secunda manifestaciones, cuando no vais a los actos institucionales Pero si es que nosotros lo que queremos es ampliar el espectro de la ley. Pero cuando en Vox hay mujeres como tú, o sea... Que sí, por eso te digo, si nosotros... Y que nadie va a defender mejor a las mujeres que la propia mujer, ¿no? Exactamente. Tú que es que se hacen actos y al final hay que dar un minuto de silencio por una víctima. Es que al final, si nos estamos encerrando... La pregunta es por qué no conseguimos... Es que nos encerramos todavía en debates ideológicos con una cuestión... Erradicar que las cifras bajen... Claro, pero es que nos encerramos en estos debates ideológicos de hablar de si es violencia de género o si es violencia intrafamiliar... David, ¿qué tenemos que hacer los políticos? A ver, solamente unos apuntes por lo que ha dicho. Violencia intrafamiliar. Entonces, si no son dos personas que conviven dentro del mismo núcleo familiar, no es violencia de género tampoco, no se podría calificar dentro de esa violencia. Me parece repugnante, y así te lo digo, que ahora se erijáis en defensores de los homosexuales diciendo que es que esta ley no ampara a una pareja homosexual con las cosas que habéis dicho de los homosexuales. No hemos dicho nada que hemos dicho de los homosexuales. Sí, sí, con las cosas que habéis dicho de los homosexuales. No, perdón, me parece repugnante. Estás equivocando. Lo que estáis haciendo es politizar una lucha que tendrá que ser de todos. Estéis reventando un pacto de Estado en el fondo sois iguales de populistas que podemos. En cuanto a la pregunta en cuanto a la pregunta en concreto de Jesús. Este es el problema al final que por qué nos avanza. Todos los actos de concienciación son absolutamente necesarios cuando estamos hablando de este problema social. Actos como el de ayer, campañas publicitarias, etcétera, pero al final hay que avanzar en medidas reales. Nosotros los ancianos creemos que la defensa de la igualdad de género es el mayor freno que hay a la violencia de género. Y con brechas salariales como las que tenemos, con una brecha que hay entre el paro femenino y el paro masculino que conviene a España, eso que lo han declarado muchas víctimas de violencia de género que es un hándicap para separarse de su maltratador, creo que es ahí donde podemos poner medidas mucho más efectivas para intentar ir reduciendo esas brechas que hay entre el hombre y la mujer y quizá de esa manera podríamos tener resultados mejores en la lucha contra la violencia género. lo que acaba de decir David, yo creo que a eso estamos todos de acuerdo, que una mujer independiente, Charo lo es, Inés también lo es porque es empresaria, cuando una mujer es independiente no tiene que estar sometida a la... pues como antiguamente, que la mujer no podía votar, no tenía trabajo, no podía... no tenía independencia y cuando es independiente es más libre para eso, ¿no? Y eso de la brecha salarial también hay que tocarlo ahora mismo. Enseguida ha hablado Florentino, antes Roberto García, Partido Popular, vuestra postura. Bueno, pues la cuestión de la violencia de género, la violencia que se produce en este caso contra un porcentaje elevadísimo de mujeres asesinadas, desde luego debe ser una cuestión que lideremos entre todos los partidos políticos y que desde luego con la que tenemos que erradicar y luchar. Y tenemos que hacerlo sin ningún tipo de paliativos y tenemos que hacerlo sin ningún tipo de paños calientes. Y yo en este sentido quiero refrendar las palabras del alcalde de Madrid que hizo ayer, de José Luis Martínez Almeida, también frente a ese discurso machista y contra ese discurso también me parece que sexista que hizo Ortega en MIS y me parece que es desde luego una cuestión que debemos afrontar sin ninguna posición de género y para ello no hay que escatimar en recursos ni hay que escatimar desde luego en medidas ni en campañas como decía el compañero de sensibilización. El Partido Popular promulgó el primer pacto de Estado contra la violencia de género. Puso medios materiales y económicos para la sensibilización y para la erradicación de este problema y desde luego y sobre todo lo que tenemos que hacer es una cuestión de generalización y de educación. Yo siempre he dicho y creo que además no es la primera vez que lo digo públicamente que educar a los niños evita castigar a los mayores y desde luego si esta sensibilización si esta educación se promulga y se empieza a fomentar desde los centros educativos y desde el seno familiar que en muchas ocasiones también es donde se fomenta o donde se implican ese tipo de conductas violentas creo que erradicaríamos en gran medida este problema de la violencia de género porque además y con esto termino hay estudios que revelan que donde se producen roles donde se producen roles en el que existen personas que tienen una autoridad moral o personal por encima del resto son entornos en los que luego se replican más casos de violencia y creo que es por ejemplo un buen ejemplo para comenzar a quitar y erradicar de la sociedad este tipo de problemas pero sobre todo lo que no podemos permitir de ningún caso es que ningún partido político ni ninguna ideología ni ninguna condición política secuestre o intente hacer suya esta condición y aquí me quiero referir también al Partido Socialista que no exime esta cuestión y me quiero referir al anterior 8 de marzo cuando convocaron la manifestación nacional cuando convocaron la manifestación de Madrid que excluyeron a partidos políticos constitucionalistas y que han promulgado y que han puesto muchísimos medios para esta lacra lo hicieron lo hicieron con su vicepresidenta lo hicieron con la mujer de la actual presidenta del gobierno y sobre todo ustedes la cuestión feminista y la cuestión de la mujer la tienen secuestrada y nos tienen excluidos completamente al resto de partidos políticos nos tienen excluidos y eso no tiene justificación alguna porque nosotros defendemos a la mujer y en este sentido le recomendaría que le dieran que le dieran el libro de Durne Uriarte 10 razones para ser feminista y de derechos Florentino Delgado es abogado y me creo que bueno no dudo que haya tenido perdón perdón que haya tenido algún caso entrevistas en tu despacho sobre esta lacra social o alguna mujer por cierto déjame que tenemos que decirlo como medio de comunicación hay un teléfono que ahora mismo nos va a poner ahora Richie nuestro nuestro realizador que siempre que se habla de esto en los medios de comunicación siempre que los medios hablamos de violencia contra la mujer aparece sobreimpresionado aquí lo tiene ahí lo tiene ahí está ahí está un teléfono que debe ser una ayuda es el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género que además no deja huella en la factura qué triste es que se tengan que esconder las mujeres para llamar y defenderse pero puede ser el camino este teléfono que ven ahora mismo aquí para que una mujer maltratada que nos está viendo ahora mismo evite algo peor y que no se encuentre sola porque muchas veces también se encuentran en esa soledad ante esta triste lacra y triste episodio que desgraciadamente se repite una y otra vez pero el tiro ahora te dejo gracias la verdad es que nos enfrentamos a un problema que no se puede obviar no se puede orillar es un problema candente y que lógicamente provoca unas reacciones en la sociedad contrarias digamos al hecho mismo de su producción pero vamos a ver no voy a buscarse políticamente correcto sino expresar unas opiniones breves que sean claras en primer lugar yo considero que la sociedad y los partidos políticos no pueden acertar por mucho empeño que pongan respecto a una cuestión que como ha apuntado Antonio y quizá alguno más de vosotros no es una cuestión ideológica sino que responde a posiciones individuales de los hombres que son viscerales sentimentales emocionales etcétera y eso no se puede controlar ni se puede regular fácilmente con una ley es decir se pueden dictar 20 leyes y no se evita digamos el ataque en un momento determinado contra una mujer como tampoco contra un niño como tampoco contra un anciano o contra de un hombre con una mujer o de una mujer contra un hombre o con quien sea quiero decir que para mí la solución está en la educación que como decía Roberto Roberto perdona es esencial y en medidas preventivas de tal manera que del momento mismo en que una mujer se siente amenazada encuentre protección de las administraciones públicas y de digamos que hay una estructura que la acoja que la proteja y que la aísle del posible eventual o cierto maltratado si es cierto evidentemente se le va a denunciar y va a ser encausado en su caso y en su caso juzgado y también condenado a mí hay unas cuestiones que me preocupan de todas maneras y que guardan relación con lo que estoy diciendo en muchas ocasiones detrás del asesinato o simultáneamente con él va acompañado el suicidio quiere decirse que las medidas a posteriori no siempre ni siquiera se pueden aplicar es decir tú puedes legislar una medida de sancionadora o sea una pena a un acto que esté conceptuado como delito pero y voy abreviando pero realmente no puedes penalizar o no le puedes aplicar la pena a quien se ha suicidado sin embargo si adoptas medidas preventivas y de una buena educación invirtiendo mucho dinero o el necesario sí que podemos haber adoptado haber evitado digamos ese ataque y ese asesinato por lo tanto por ir cerrando y no acaparar dos cosas una medidas preventivas claras inversión y sobre todo sobre todo educación desde pequeños y fíjate una cosa y termino y termino y quiero hacer un apunte y con esto no quiero quitar ni restar ni un ápice de importancia al problema pregunto el confidencial de qué tendencia que yo lo desconozco no lo sé es que he pinchado aquí y me he encontrado con el siguiente dato perdonad de verdad no quiero restar ni quitar la atención es un dato confidencial según Roberto ha habido en los últimos cinco años es que a mí me ha llamado la atención 102 niños muertos he viendo la estadística ambos protegidores 28 mujer 8 hombre cercano al niño 7 padres 11 y aquí me quedo patidifuso porque yo no lo sabía yo creo que una cuestión madre es que la reincidencia no 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 señores perdonad 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 la educación he oído a colectivos de mujeres que ahí puedo estar incluso un poco de acuerdo que también los hombres tenemos que ayudar a combatir hombre por supuesto yo creo que tenemos fíjate lo que he dicho del teléfono cuando dice ese mensaje de que no deja rastro en la factura no es para la propia mujer que sí claro para que no le miren la factura o no miren la llamada de teléfono estamos hablando de los vecinos de la gente que conoce esos casos cercanos y que se callan también claro evidentemente estamos metiéndonos en algo muy complicado pero bueno cuando los colectivos algunos colectivos dicen que los hombres debemos de incluso combatirlo es que también debemos ayudar es un problema social porque hay muchos niños como dice que se están quedando huérfanos en castilla-la mancha es verdad que siempre hemos sido pioneros en el tema de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género de hecho las leyes que se han aprobado a nivel nacional las pioneras se han sido en castilla-la mancha la última la del año pasado aprobada por unanimidad de todos los grupos en las cortes de castilla-la mancha y bueno pues es una es un orgullo han ayudado a la educación que decimos todos han ayudado quien cree en ella porque a roberto me gustaría recordarte que cuando gobernaba la señora Cospedal el 60% del presupuesto que había para el instituto de la mujer lo quitó y todas las campañas de sensibilización y de concienciación que ahora mismo se hacen por ejemplo la de sin un sí es un no que se hacen todos los en verano sobre todo para concienciar a la población más joven ahora están ahí con esto de la manada cada vez hay más casos eso se lo comió no hubo ninguna campaña de concienciación ni de recursos sanitarios y educativos porque nos encontramos 6.000 millones de euros en facturas en los cajones con el mismo presupuesto con el mismo presupuesto con el mismo presupuesto que tenía la señora Cospedal hemos estado gobernando entonces si no me dejas hablar yo tampoco me voy a callar yo no me voy a callar te digo que tú me dices que es muy importante la educación y la concienciación y la sensibilización y todas las campañas que había en marcha se las cargó la señora Cospedal entonces yo no sé si tú también se lo dijiste en ese momento de presidenta no se lo quite no se lo quite porque es fundamental para seguir luchando contra la violencia de género hombre no me digas que tengo cara dura por favor con el mismo presupuesto si no sabes si no sabes comportarte si no sabes comportarte si no sabes comportarte por favor no vengas en tu tiempo le contestas todo lo que quieras todo lo que quieras y además ella te va a escuchar como ha escuchado atentamente a todo el mundo exactamente y además hablando de las soluciones que si no hemos conseguido eliminar todas las muertes visibilicemos las soluciones para que la gente tome nota en Francia salía el martes hubo una bueno la semana pasada o el lunes fue la manifestación en Francia que estamos hablando siempre lo tenemos como un referente lo que llevamos de año hay 137 mujeres asesinadas en Francia en lo que llevamos de año a manos de sus parejas o sus exparejas es violencia machista mujeres 137 es más grande el país pero dedican un tercio de los fondos que dedicamos aquí en España a luchar contra la violencia de género es fundamental la red que tenemos de Centro de la Mujer y Recursos de Acogida que tenemos en Castilla-La Mancha que digo que somos pioneros todos los fondos que cada vez este año son un 30% más que el año pasado de fondos que se dedican a Casa de Acogida Centro de la Mujer en el mundo rural es fundamental porque es el único sitio en el que las mujeres tienen la referencia cualquier problema que puedan tener y es fundamental invertir 50 millones de euros en este presupuesto el problema de la educación eso es una es muy utópico yo creo que ya estamos todos de acuerdo en que la educación es fundamental comienza 50 años antes de que nazca al niño pero efectivamente pero sabes lo que ocurre con esa frase que me parece que me parece muy bien lo de la educación estamos totalmente de acuerdo en que hay que educar en libertad y en igualdad pero respecto de la ley actual yo tengo aquí una estadística desde el año 2003 y yo veo las muertes que ha habido 1028 desde 2009 ahora y prácticamente estamos hablando que todos los años se repite el patrón o sea 56 51 54 55 49 50 52 entonces vamos a ver entonces quiero decir esta ley que tenemos ¿sirve para algo? ¿sirve para algo? pues para tener los recursos ¿y qué pasaría si no lo tuviésemos? ¿y cómo seguir negando la violencia de género? hombre con 1028 mujeres pero aquí de lo que se trata no es cuestión de gastar dinero por gastarlo hay que gastar dinero pero que el dinero se gaste donde realmente se necesita y que llegue a esas mujeres que no se quede por el camino pues eso es decir no es desconocimiento total no es desconocimiento total de la situación soy una mujer como tú yo te digo que esa falta de empatía de sororidad no me digas pero no hay falta de empatía yo soy una mujer ¿tú crees que a mí no me duele cada vez que oigo en las noticias que ha fallecido pues hombre cuando Vox está negando la violencia machista no está negando estáis equivocados mira pero como puedes decir eso por favor o sea parece mentira nosotros perdón un momento es que eso no se lo consiento nosotros no estamos negando la violencia estamos diciendo que hay que ampliar el espectro de la ley actual que solamente se limita a una violencia concreta y nosotros no ponemos adjetivos a esa violencia y hay que destinar recursos para todo es decir no solamente ¿no cabían las cifras con esa medida? vamos a ver no nosotros lo que decimos es que hay que adoptar medidas eficaces aparte de la educación aparte de la educación también se lo pregunta a ellos aparte de la educación estamos hablando de la cadena perpetua es decir tenemos datos y están publicados ahí de personajes porque no les voy a llamar que lo volverían a hacer que lo volverían a hacer ¿qué hacemos con esos? eso es cierto con el asesinato ya de hecho hemos hecho alguna medida para que no se pierda el asesinato vamos a ver lo que decías de Florentina son medidas estamos hablando de evitar pero estamos hablando de poner medidas correctoras que también son disuasorias que también son disuasorias por favor cadena perpetua lo que todo el mundo suele conocer aquí en España como prisión permanente revisable bueno pero viene a ser eso Antonio yo creo que Florentino lo ha definido antes perfectamente no hay de que esperaba al menos son actos de violencia de visceralidad y eso aunque tengas la ley más fuerte más severa del mundo posiblemente no lo puedes evitar pero si lo puedes por lo menos prevenir anteriormente por un lado y sobre todo la educación y aquí hay que poner el dedo un poco también en la llaga de nuestra forma de vida actual o sea como vivimos sobre todo cuando hablo de gente joven porque no tengo el dato de la edad media que no sé si lo tenéis pues de las mujeres que han fallecido me refiero sobre todo a las costumbres actuales de las nuevas tecnologías de los móviles que son elementos elementos de control y entonces claro todo eso es con educación como utilizamos esos dispositivos que son una gran ventaja en muchas ocasiones pero que en otros momentos son digamos una especie de sentencia o condena porque nos dedicamos sobre la gente joven pues a estar permanentemente y eso yo creo que es únicamente se logra con una educación una concienciación de cómo se debe utilizar esto porque incluso tú lo sabes muy bien ya los móviles se utilizan permanentemente en los casos trágicos cuál fue el último mensaje en el móvil y demás y toda esta familiaridad esta cultura de estar permanentemente utilizando de esta forma estos dispositivos pues también habría que revisarlo a lo mejor la edad es de 41 a 51 años tengo aquí las estadísticas las estadísticas oficiales entonces de las 52 mujeres de este año hay 21 que están entre 41 y 50 años y de esas por la comunidad autónoma en Andalucía 23 y la de ayer 26 años David y luego volvemos después de la policía nos tenemos que ir enseguida pero sí que tenemos que volver a retomarlo porque hay cosas que se han quedado vamos a hablar de brecha salarial no, no, no va David Muñoz ahora pero tiene que ser muy pequeño para que él termine muy pequeño muy pequeñito no sé si habéis consultado qué lugar ocupa España en esta lacra llamémosle machista es el lugar me parece 15 o 16 o 16 o 16 o 16 delante de nosotros están como mayores o sea con mayor porcentaje nosotros estamos al 0 0,20 mujeres por cada 100.000 habitantes pero ya que ha visitado Francia está delante Suiza está delante Finlandia está delante los Países Bajos hay un lema que no tiene que haber ni una más Alemania o sea que eso no nos libra de... pero bueno perdón era para aportar el dato no somos los fuertes este país fue inteligente es malo pero no somos los peores florentino este país fue inteligente y acabó con el terrorismo y creo que este terrorismo porque como dice muy bien Charo son asesinatos puros y duros pues también tenemos que acabar como sociedad con ellos David, venga y terminamos sí, de los datos que decía florentino son datos de 2017 de Eurostat de la Oficina Estadística de la Unión Europea divide en tres tramos a los países de la Unión Europea por personas que han subido violencia de género en porcentaje es decir, no datos absolutos sino relativos y de los tres tramos España está en el más bajo está por detrás de Alemania efectivamente por detrás de Alemania por detrás de países nórdicos que los tenemos siempre muy idolatrados bueno pues estamos por detrás eso quiere decir que medidas como el pacto de Estado contra la violencia de género y las medidas que han salido de él funcionan y que no han llegado a esos acuerdos en otros países y que aquí funciona es decir cuando sacamos un tema que es de toda la sociedad y es un problema de toda la sociedad del debate político nos ponemos de acuerdo como ocurrió con el terrorismo de ETA y como ocurre con ese tipo de terrorismo porque también es terrorismo entonces cuando nos ponemos de acuerdo y sacamos el debate político esto funciona cuando hay otros partidos como Podemos que no quiso firmar el pacto de Estado contra la violencia de género o como Vox que se demarca las declaraciones institucionales entonces no funcionamos y cuando hay partidos que se intentan adueñar de esa lucha tampoco funcionamos porque tan grave es la señora Carmen Calvo del Partido Socialista diciendo el feminismo es nuestro como tan grave es el señor Ortega Smith que ayer no se atrevía a mirar a los ojos a una víctima de violencia de género y se ha ruido no, 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 no lo mira a los ojos hoy os habéis ocupado luego de vapulearla en Twitter hoy os habéis ocupado eso es cobardía eso es cobardía eso es cobardía Inés, perdón ahora estoy hablando yo yo te he permitido hablar ¿vale? bueno tan malo es una cosa como la otra tan malo es una cosa como la otra así que o nos ponemos todos de acuerdo y dejemos de politizar o no vamos a ninguna parte politizar es otra vez sacar la herencia recibida el discurso del Partido Popular del Partido Socialista de hablar de Cospedal o de hablar de lo que heredó Cospedal siempre de lo que han heredado vamos a poner de acuerdo y vamos a intentar sacar este debate o este problema del debate político y adoptar medidas reales como fue el pacto de Estado contra la herencia de género o medidas como por ejemplo la que estaba poniendo antes encima de la mesa Charo muy importante la red de centros de la mujer que hay en Castilla-La Mancha que hace una atención individualizada a las mujeres no solo a la víctima de violencia de género sino también para reducir esa brecha de igualdad que hay entre mujeres y hombres ayudan a mujeres que quieren poner un negocio sobre todo en el medio rural ayudan a mujeres que están buscando un empleo Ciudadanos ha presentado una enmienda al presupuesto de Castilla-La Mancha notada de 4 millones de euros para crear 84 puestos de trabajo más en los centros de la mujer de Castilla-La Mancha y hacer una atención más individualizada a las mujeres sobre todo en el medio rural espero que la apoye enseguida hablamos de ello no quiero olvidarme de nombres Diana Kerr nuestro recuerdo ya ha salido ha pedido perdón el chicle este señor que no tiene y además no le vamos a a dedicar ni la palabra de ser hombre en este caso porque no lo merece no lo merece como ser humano lo que ha hecho reírse en un juicio y ahora pedir perdón al final y Marta del Castillo que nadie se acuerda de esta pobre chica esos son casos también dentro de la violencia y que les ha tocado a muchas mujeres y el otro día conocía a Javier Urra tuve la suerte de presentarle y creo que es uno de los mejores psicólogos que hay en España de los mejores forenses defensor del menor y tiene tantos cargos y bueno además ha sido llamado por los gobiernos para hablar de todo esto de la violencia y yo le decía bueno y hay solución para todo esto y dice difícil con el tema de la educación donde no hay solución son los casos de gente como el chicle que ya había metido en el maletero a otra chica para asesinarla para violarla o para asesinarla o gente como por ejemplo algunos casos que hemos conocido en España no tienen solución me lo decía Jesús no tienen solución lo van a volver a hacer y si sale algún día a la cárcel lo volverá a hacer ahora la decisión está en la justicia enseguida volvemos aquí en el Braserillo seguimos con uno de los temas sociales aquí en el Braserillo que hemos abordado también en otras muchas ocasiones hoy con Florentino Delgado con Antonio González Jerez Roberto García David Muñoz y dos mujeres que han debatido de una manera bastante intensa Inés Callizares Charo García Sacó las dos una de ellas Charo del PSOE e Inés también de Vox sobre posturas totalmente diferentes en este asunto no os ponéis de acuerdo en lo de la brecha Saraya yo creo que dice Vox yo creo que no es que no nos pongamos de acuerdo sino que que lo vemos desde otra óptica pero no vamos a ver creo que perseguir lo mismo claro que perseguimos lo mismo la eliminación de la violencia pero quizás nosotros lo vemos de otra óptica y no lo limitamos solamente al género entonces simplemente hemos dicho queremos ampliar el espectro de la ley de género de violencia de contra de la ley de violencia de género no llamarla ley de violencia de género hemos dicho eso pero como como vamos a estar a favor de la violencia machista es que eso no se le ocurre a nadie decirlo cuando por ejemplo se están diciendo estamos totalmente en contra todavía no te he preguntado ya ya pero bueno es que lo quiero dejar claro y patente que estamos totalmente en contra que dirigente de tu partido como Ortega Smith con el caso que se produjo el lunes en la asamblea de Madrid bueno que hasta incluso el mismo partido popular socio de gobierno de Ortega Smith había ido a reventar cuando precisamente dice vos que quien fue a reventar fue precisamente la gente que acompañaba vamos a ver ese tema es un tema efectivamente estamos muy sensibilizados con este asunto y Javier Ortega yo creo que en su intervención no fue ni machista ni habló contra las mujeres ni dijo que estaba de acuerdo esas barbaridades que se están diciendo hizo una exposición de la postura que tiene Vox respecto a este tema y lo que está diciendo es que rechaza de plano la violencia en todos sus ámbitos estamos diciendo nosotros hemos hecho mira si te lo voy a resumir nosotros hemos hecho un manifiesto en el que en el que dejamos claro que rechazamos la violencia sin adjetivos que demos cadena perpetua para los maltratadores y los violadores queremos quitar los chiringuitos es decir destinar el dinero realmente perdona no me hagas ese gesto chiringuitos cuando hablamos de chiringuitos no hablamos de dotaciones presupuestarias que lleguen a las mujeres en Andalucía en Andalucía de los 40 feministas son chiringuitos no 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 yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que el dinero llegue a la persona que tiene que llegar y que no se quede por el camino en puestos intermedios que muchas veces sucede eso si porque contratamos a Pepito a Juanito a Menganito y el dinero no llega donde tiene que llegar entonces nosotros queremos que el dinero el que se necesite que llegue donde tiene que llegar creemos que esa ley creemos que esa ley bueno nosotros le llamamos chiringuito tú le podrás llamar como quieras nosotros llamamos chiringuito cuando estamos hablando de organizaciones que no cumplen los fines para los que para los que se han hecho no porque el dinero se malgasta o se pierde en el camino pensamos que esa ley actual atenta contra la presunción de inocencia es una herramienta ideológica y también decimos hablamos de vamos a ver de esto no se habla la dignidad de la mujer en Oriente cuando estamos hablando de violencia contra la mujer nos está hablando de trato humillante que reciben las mujeres en países no occidentales trata sexual matrimonio forzoso hablación de todo eso no se habla y eso también es violencia machista o no en la ley de castilla la mancha está incluido vale en la ley de castilla la mancha sí pero no estamos hablando de la ley de castilla la mancha estamos hablando de la ley de violencia de género si estamos en castilla la mancha por supuesto pero yo creo que estamos hablando porque me está preguntando por javier ortega y estamos hablando de madrid pero si usted diputada por castilla la mancha no señora yo no soy diputada por castilla la mancha concluye para luego vuelves a retomar cuando quieras bueno simplemente eso y queremos un compromiso con el resto de los partidos para comprometer a legislar a favor de lo que he dicho o sea cadena perpetua y llevar a cabo medidas que realmente sean eficaces Charo García Partido Socialista la verdad es que yo no sé si es que dicen argumentos contrapuestos unos y otros ustedes hablan por una cosa sus dirigentes a nivel nacional dicen otra pero yo he oído palabras de su compañero señor Ortega Smith negando la existencia de la violencia de género y no lo he oído yo sola porque ese día estuviese un poco despistada sino que a nivel nacional los medios nacionales se hicieron eco de las palabras y además ha hablado de chiringuitos de todo el movimiento asociacionista feminista que al final la lucha para que usted y yo tengamos ahora una vida profesional que las mujeres podamos dedicarnos a lo que queremos gracias a todo ese movimiento feminista que ha hecho que las mujeres tengamos la igualdad de derechos que no lo ha hecho el movimiento feminista de ahora el movimiento feminista de siempre por favor y ustedes son los que van ustedes van en contra no que yo aquí lo verbalice no quiere decir que sea el partido socialista estoy diciendo que ustedes califican de chiringuito todo el movimiento asociacionista feminista que está luchando por los derechos de mujeres como usted también bueno esas son las palabras de su compañero Ortega Smith chiringuitos feministas pagados con dinero público o algo así chiringuitos ideológicos no feministas está poniendo en entrevisto todo ese movimiento no 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 para nada no bueno para nada entonces pónganse de acuerdo en los mensajes que están lanzando porque entonces se están haciendo lo están poniendo bueno pues cada uno puede ser interpretable pero lo que estuvo diciendo su compañero era la existencia la inexistencia negaba la violencia de género usted no ha dicho eso y calificaba de chiringuitos a todas las asociaciones feministas no quiero quitar la palabra que tengáis ese protagonismo pero dejadme por favor Antonio brecha salarial lo hemos hablado mucho en este programa ha aparecido aquí hablamos de igualdad todavía continúa esa brecha salarial si el tema de la violencia de género todos los mecanismos del estado todos los mecanismos de la sociedad no logramos bajar las cifras o que desaparezcan es que es que ni una más ni un nombre más que ocurre con la brecha salarial con los puestos de responsabilidad que pueden tener las mujeres tú sientes en la piel que la brecha salarial se va eliminando se va equiparando a la del hombre o la brecha no existe o vamos cicatrizando voy a utilizar unos datos unos datos que ayer en periódico ABC se facilitaba del INE del Instituto Nacional de Estadística que indicaba que cuando mujer y hombre trabajan esa diferencia ya prácticamente casi no existe en cuanto al número de empleados sí que existe una brecha de hasta casi 20 puntos cuando hay niños en el matrimonio es decir que venga un hijo en el matrimonio significa en este caso una diferencia de salario una diferencia de jornada y una diferencia posiblemente también en el sacrificio lógico y natural que conlleva pues criar a un hijo entonces eso sí que existe ahora mismo una diferencia de cerca de 20 puntos y lógicamente pues es algo que habría que solucionar porque la jornada laboral en una mujer en este caso es inferior son me parece 60 horas aproximadamente menos entonces eso repercute también en el salario repercute también en el tipo de trabajo que tienes suelen ser trabajos más temporales los que desarrolla la mujer que el hombre entonces claro toda esta cuestión pues lógicamente indica una cierta desigualdad hoy por ejemplo aquí en Toledo ha estado pues ha habido una mesa redonda de la de la asociación de de familias no de empresas familiares y una de las mesas pues se ha abordado también la cuestión de la igualdad la mujer y el hombre y las mujeres que han intervenido ahí no querían que se aplicaran las famosas cuotas no cuotas porque entendían que eso además no solucionaron la cuestión se ha demostrado además en otros países que no no la no la ha solucionado sino la meritocracia es decir la valía las capacidades de cada cual que sean los que realmente se impongan lógicamente hay una tradición no nos vamos a a negar en muchas empresas en las que ha sido el hombre que ha ocupado siempre los puestos de máxima responsabilidad pero yo creo que los últimos años también poco a poco esa diferencia se ha ido disminuyendo lo vemos en la política además aquí sin ir más dejo en Castilla y Mancha mujeres con puestos de responsabilidad hemos tenido la primera presidenta de tu partido Roberto que se necesita que políticas de igualdad necesita precisamente la política para cerrar esta brecha y que por ejemplo una pregunta para todos si esto lo vas a ver la verdad es que vamos ellas lo saben perfectamente cómo se puede compatibilizar ser en este país ama de casa madre trabajadora empresaria esto es muy complicado quizá los hombres no seríamos capaces de hacerlo pero ya sí que pueden hacer varias cosas a ver qué políticas para cerrar la brecha es complicado pero tú estás ahí metido en el germen de la nueva generación pero hay hay mujeres multitarea del mismo modo que hay hombres completamente polivalente hay más mujeres multitarea que hombres poco polivalente eso sí que te lo digo bueno pero vamos a ver eso es una cuestión más mujeres multitarea así que es una cuestión de responsabilidades y digo multitarea en un sentido positivo por el ejemplo que estaba poniendo en ningún momento risa esa parte discriminatorio ni mucho menos ¿no? valga la mujer se echa más cosas a la sala valga valga la cuestión cuando al final soy hijo de una trabajadora que ha sido ama de casa ha sido madre y ha salido de mi casa desde que tenía cinco años para poder traer el pan a mi casa y para poder darme un futuro a mí también y a la familia o sea que jamás se me ocurriría menospreciar el valor que tiene una mujer sin estudios y que sin embargo ha trabajado con uñas y dientes pues hombre la cuestión que estaban planteando de la brecha salarial es algo que debemos eliminar cuanto antes y mejor sobre todo en el aspecto de que un hombre y una mujer pero es que es tan esencial que parece casi absurdo comentarlo pero es que sigue sucediendo y es la cuestión de que un hombre y una mujer que desempeñan una misma tarea y una misma labor no tienen que tener diferencia salarial ni siquiera de competencias alguna ni del cargo que deberían desempeñar y ahí también entra el debate de ese techo de cristal de que las mujeres al final solo pueden acceder o llegar a ocupar unos determinados puestos de trabajo que los hombres por ejemplo llevan ejecutando esos y los superiores desde hace décadas pero yo insisto en que al final ni el hombre ni la mujer son malos por naturaleza sino los ejemplos que estamos dando a las generaciones venideras y a las nuevas generaciones y eso se debe paliar como tú comentabas antes 50 años de que nazcan esas nuevas generaciones y desde luego se debe paliar en el seno familiar y es que son ejemplos redundantes y muy simples pero es que creo que son fundamentales y sobre todo en una familia en la que haya varios hermanos por ejemplo en el reparto de las tareas domésticas es tan esencial pero a la vez tan simbólico que funciona para poder entender y para poder educar a esos críos y a esos niños en que todos podemos hacer de todo y sin embargo ninguna de esas tareas tiene más valía que ninguna otra por ejemplo a ver brecha salarial igualdad en el trabajo fíjate me estaba colando ahora mismo ya que hay fútbol esta noche pero bueno hay gente que nos ve a nosotros y luego lo ve grabado además juegan al Atleti y Real Madrid ¿lo digo el resultado? no no lo digo fíjate David se han puesto de huelga las futbolistas por cierto el fútbol ha conseguido algo que sea ya un deporte casi 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 ya no minoritario sino poco a poco de masas cuidado se televisan partidos hace torneo en Arabia Saudita se televisan partidos ojo pero lo pongo como ejemplo el fútbol ha conseguido algo y las mujeres ya están arbitrando partidos de fútbol de hombres bueno se han puesto de huelga porque claro hombre no van a cobrar lo mismo que las grandes estrellas pero es que no están cobrando e incluso quieren que tienen que tener un sueldo quieren que sea algo ya profesionalizado fíjate como se han tenido que poner de huelga cuando han conseguido que ya haya partidos televisión y demás bueno pues creo que vamos consiguiendo poco a poco son unas gotitas de agua en un océano se siguen quejando las mujeres de que no pueden acceder a puestos de trabajo no ganan lo que tienen que ganar a ver lo que comentaba Antonio es muy cierto y las estadísticas nos lo muestran que es en ese momento en el que las mujeres tienen hijos es cuando empieza esa brecha salarial es donde empieza la dificultad para encontrar un puesto de trabajo para mantener un puesto de trabajo para ascender en su carrera profesional o para cobrar lo mismo que un hombre yo creo y aquí permitidme que se enmiende la plana a los dos mi querido Jesús pero la tengo que o lo que habéis lo que habéis dicho sí pero estas cosas estas son de las pequeñas cosas que hay que quitar es decir que las mujeres son capaces de hacer varias cosas a la vez y los hombres no los hombres tanto igual o incluso mejor que las mujeres pero tienen otro instinto o sea no 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 eso no es una cuestión distinto no perdona Roberto perdona 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 vamos a ver un hombre es perfectamente igual que una mujer de llevar a cabo las tareas no pero ha salido solamente de tu madre no de tu padre mi madre era ama de casa tu padre era amo de casa pero es que estábamos hablando tu padre era amo de casa tu padre era amo de casa Roberto si me interpelas yo te interpelo si me interpelas yo te interpelas tu padre era amo de casa a ver todos hemos tenido la educación que hemos tenido donde nuestras madres eran amas de casa y algunas además trabajadoras nuestros padres eran solamente trabajadores y ese es el problema que hay que empezar a sacar porque lo que ocurre es que cuando llegan hijos a una familia es la mujer la que claro es que la mujer es multitarea es que la mujer es capaz de hacer varias cosas a la vez y el hombre no el hombre perfectamente es igual de capaz de crear a niños a niños pues entonces habrá que empezar a educar pues habrá que empezar a educar otra habrá que empezar a educar de otra manera pero principalmente nosotros lo que ya tenemos una edad adulta empezar a hacer esas palancas para no hablar de mujer multitarea y los hombres sí sí pero pero no pero no a ver que lo digan ellas creo que estaba en mi tiempo de exposición gracias entonces yo creo que primero somos nosotros que tenemos que empezar a mirar que lo que tenemos en nuestra propia conciencia y entonces a lo mejor empezamos a hacer ciertos cambios dentro de lo que es el mundo de las empresas en el sector público se habla mucho de conciliación ha hablado ahora mismo ha habido medidas de conciliación en cuanto al sector público en el sector público no hay tanto problema de conciliación el problema está en el sector privado entonces aquí hace falta primero atacar una de las principales problemas que hay para que la mujer no pueda acceder a puestos de trabajo no pueda acceder a puestos de trabajo de más responsabilidad que es la conciliación y una de las medidas principales es la educación 0 a 3 gratuita porque si ahora mismo una familia se tiene que dejar una gran parte de su sueldo en la educación de 0 a 3 años normalmente al final la mujer la que acaba de renunciar a su carrera profesional para cuidar del niño de menos de 3 años y esa medida la ha puesto de ciudadanos siempre ha puesto entonces encima de la mesa y no siempre ha sido apoyada en el Congreso de los Diputados otra de las cuestiones son políticas activas de empleo para aumentar la formación de las mujeres y para buscar la motivación y el empoderamiento de esa mujer para que pueda salir a buscar un puesto de trabajo y que se crea capaz de encontrar un puesto de trabajo sobre todo en el mundo rural donde los estereotipos perdona Roberto no me interrumpa déjame voy a empezar a interrumpir a ti bueno pues cuando te destinas te lo guardas y en el turno de réplica me hablas es que si no hablas al final hay que buscar esas medidas concretas nosotros hemos propuesto a nivel regional a nivel nacional ya hemos hecho la educación 0 a 3 a nivel regional hemos propuesto ampliar los centros de la mujer 84 puestos más de trabajadoras sociales psicólogas orientadoras laborales para poder hacer esas medidas que sean efectivas y que sean reales y son medidas concretas para empezar a partir esa brecha salarial no solo brecha salarial sino también brecha de paro por el que hacía mancha el paro femenino es el 21% y el paro masculino es el 13% estamos hablando de una brecha de casi 10 puntos ahora yo le pregunto al representante de Vox que más va a ser diputada del Congreso dice que niegas la violencia de género que negáis la violencia machista que negáis muchas cosas dime una medida concreta que vayas a ver en el Congreso de los Diputados para acabar con la brecha salarial una concreta no me opongo a no digo que no a no voto en contra dime una concreta una medida propositiva concreta que vas a llevar al Congreso de los Diputados para acabar con la brecha salarial y te la tengo que decir ahora mismo pues no la tengo no la tengo pensada vale mira escúchame no es en contra el megáfono en contra de no 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 negáis la brecha salarial negáis la violencia de género entonces dime una medida concreta en propositivo yo te digo dos una medida nacional de ciudadanos y una medida regional de ciudadanos dime tú una concreta mira te voy a decir una cosa mira yo yo he sido no yo he sido una mujer y soy una mujer que he sido empresaria y que he criado a mi hija sola eso es conciliación yo sola sin familiares y sin nadie sola y he trabajado pues 18 horas al día algunas veces mira y ahora tengo una cosa que nunca contemplamos la opción porque cuando estamos hablando de que las mujeres dejan de trabajar cuando tienen hijos y dedican menos tiempo al trabajo y más a los hijos les preguntamos a algunas mujeres si son opciones voluntarias y lo quieren hacer es que eso también es muy importante porque para mí lo más importante en mi vida ha sido ser madre más que mi trabajo y mi trabajo es muy importante porque en mi medio de vida soy una mujer que me mantengo sola no perdona pero es que eso es muy importante y aquí estamos dejando un tema de lado fenomenal ya has hablado ya has tenido tu turno florentino delgado antes de nada David te contesto a eso permíteme conozco una mujer multitarea mira hizo de padre de madre de espíritu santo se quedó vida con 29 años sacó a dos hijos a la calle se llama Francisca García y es mi madre se quedó viuda de la viuda no hablamos nunca para mí es una mujer multitarea que ha hecho te he dicho lo más importante de padre y de madre y lo sigue haciendo una viuda de las cuales la gente que no se acuerda de las viudas que son mujeres también pues fíjate si la mujer tuve multitareas y luego encima trabajaba y por la noche ¿un hombre habría sido capaz de hacerlo? no ¿tú crees que no? yo creo que no los hombres no estamos preparados la mujer sí la mujer está preparada para tanto ¿cómo vamos a hablar de igualdad de género? hasta para el dolor ¿cómo vamos a hablar de igualdad de género si no creemos que mujeres no son capaces de hacerlo? hablamos de igualdad de oportunidades no que seamos iguales es que no podemos ser iguales es que no podemos ser iguales es que no podemos ser iguales porque por educación no se casaban un viudo en aquella época en los años 60 sí que se casaban y porque buscaban siempre un padre para sus hijos no se ha cambiado mucho las cosas a lo mejor hay viudas que ahora mismo se casan enseguida y viudos también evidentemente todos ahora ya hacemos tareas de la casa estamos educados de otra manera y los chavales jóvenes también pero bueno te quería poner el ejemplo de que la mujer multitarea existe y el hombre también y lo metas bien y lo metas bien a ver, venga, tu tiempo y luego echarlo venga muchas gracias brecha salarial y yo la primera pregunta a mí la primera pregunta que me surge es ¿en qué ámbito? vamos a ver por mis actividades en la moral por mis actividades anteriores yo he estado en la administración en la universidad soy autónomo he estado en corporaciones y yo no he conocido afortunadamente esa brecha con lo cual me congratulo de que por lo menos en el ámbito en el que yo me he desenvuelto no he visto esa brecha segundo decimos de igualdad yo creo que la igualdad está garantizada en la constitución otra cosa es el desarrollo de la misma es decir a lo mejor el problema está en las leyes y en su aplicación las leyes de desarrollo de la constitución deben ser las que garanticen a través de la actividad o la promoción que hagan los poderes públicos y se consiga esa igualdad en los ámbitos donde yo que yo desconozco donde se produzca esa brecha porque desde luego no se debe producir da la casualidad de que haces un repaso como espectador y dices vamos a ver la costura ha estado asociada siempre a la mujer y resulta que los construyeros más famosos son hombres la cocina ha estado asociada siempre a la mujer y resulta que los mayores los que tienen más estrellas Michelin quitando a la hija de Arzada y a otras son hombres hablamos de de los cantantes ahí no hay ahí no hay lechas a lear que valga la que cante que el que cante mal eso está más claro entonces yo quiero saber a mí me gustaría saber y conocer las estadísticas y quizá aquí en esta mesa haya alguien que sí que lo sepa por su actividad dentro de la administración qué campos son esos donde se producen realmente esas brechas para eliminarlos para qué están los poderes públicos para qué están los partidos políticos eliminémoslos no hablemos de una cosa que se puede evitar ¿dónde se produce esa brecha? la empresa privada yo creo es más tú que manejas la igualdad todos los días venga bueno desde tu ámbito de secundir es verdad que el 58% de la población silencio por favor silencio por favor el 58% de las personas inactivas son mujeres ¿dónde se produce esa brecha? pues no lo sé te lo voy a decir es la privada completamente es la administración pública y luego en ser sexto de servicios que estamos hablando de un 26% de brecha salarial de hombres y mujeres un 26% de datos de 2018 entre hombres y mujeres ahí hace a partir de octubre las mujeres trabajamos gratis porque ya lo que percibimos ya es algo que percibe el hombre que la mujer no percibimos en el sueldo en el trabajo que realizamos y uno de los grandes problemas que no lo ha mencionado nadie es la corresponsabilidad que hemos estado hablando de la mujer multitarea que yo creo que Jesús lo que te hacía referencia era esa madre coraje que siempre hemos tenido que bueno pues circunstancias de un país en el que tenía la situación que tenía pues ha tenido que sacar adelante mi abuela sacó adelante a cinco hijos esa madre coraje que echaba adelante con todo lo que sea pero ahora en el siglo XXI estamos hablando de corresponsabilidad no podemos decir que una mujer es multitarea porque no puedes no puedes estar criando una crianza de hijos un mantenimiento del hogar y un trabajo mientras el hombre solo se dedica a eso yo me puedo permitir el dedicarme a la política una política municipal además que es absorbente 24 horas a fines de semana yo no tengo fiesta ni navidad tengo dos hijos y tengo un marido corresponsable en las tareas del hogar y en la crianza de nuestros hijos si no sería imposible una mujer sola no puede hacer ni por mucho multitarea que sea porque está claro que todo el mundo puede hacer todo lo que quiere lo que estábamos hablando de igualdad está claro que fisiológicamente no somos iguales pero podemos hacer de todo cuando las necesidades son pero estamos hablando de corresponsabilidad y si hubiera esa corresponsabilidad en el cuidado de dependientes en el cuidado de niños que es sobre todo cuando la mujer deja de trabajar porque tiene que cuidar de su madre de su hijo de familiares a su cargo es cuando deja de trabajar si tuviésemos esa corresponsabilidad en el hogar en la familia pues la situación sería diferente pero tradicionalmente y en nuestro imaginario colectivo quien cuida de esas cosas es la mujer por eso utilizamos esos términos yo no te digo que no lo digas y que no saques la cara por tu madre claro que sí tiene todo mi respeto y no la conozco pero utilicemos un lenguaje apropiado el lenguaje fundamental en estar hablando solo de la mujer estoy fijando si yo no sé si conoce en el movimiento de malas madres que se hace de manera irónica es un movimiento nacional una plataforma de mujeres que al final lo que luchan es por la corresponsabilidad en el hogar en la crianza de los hijos y yo he conocido ese movimiento habla con gente de la crianza de la crianza perdona de la crianza es algo deberíamos dedicar un programa al tema de la crianza a lo que es la crianza de los niños viven además en comunidades que deberíamos de conocer y como lo hacemos a ver Roberto os pido un titular para todo sobre violencia de género vale un titular irle pensando porque vamos a otro tema también social muy interesante hoy aquí en el en el braserillo te dejo querías contestar algo pero muy breve no acabo tampoco mucho debate o hasta ya el titular muy breve día 25 de noviembre hoy es 26 cuando metimos este programa a Charo sí que le voy a dar la razón de que hay que utilizar una terminología y hay que utilizar unas palabras adecuadas para llamar a uno determinado a una determinadas cuestiones pero que deben ser abordadas y deben ser conciliadas entre todos es decir la izquierda y de nuevo insisto no se puede apropiar de cómo hay que llamar a las cosas porque ellos mismos las digan y sobre todo también cuando estaban mencionando el tema de lo que es posible y de lo que no es posible repercuto a esa manía que tenéis vosotros ustedes los que sois de izquierda saben decirnos lo que podemos y lo que no podemos hacer nosotros los que creemos en la libertad pues oye planteamos cuestiones de que prefijamos nuestra vida e intentamos llevarla a cabo de la mejor manera posible y como podemos afrontarla no como ustedes quieren que nos la dominen ese es tu titular Inés Cañizares Vox contra toda violencia contra toda violencia esto es en contra de contra toda violencia contra toda violencia bueno pues yo creo que más escueto y más directo no puede ser me has dicho un titular pues ya te lo digo es que un titular no es contar contra toda violencia yo tengo titulares larguísimos claro y el de David Muñoz que quiere aportar el dato del INE sobre brecha salarial que le tiene el tema de la fuente INE estudio de noviembre de 2019 a tiempo completo la mujer cobra un 88% de lo que cobra el varón a tiempo parcial un 93% de lo que cobra el varón en cuanto al titular el Instituto Nacional de Estadística a lo mejor es un chiringuito feminista a lo mejor es un chiringuito feminista pero bueno el titular la defensa de la igualdad de género es el mejor freno contra la violencia de género florentino a ver educación con adopción de medidas preventivas y ayudas públicas garantizadas has dicho medidas preventivas antes también y la adopción de medidas es la clave para mí la educación Antonio González Jerez unidad de acción y nada de ideología unidad de acción y nada de ideología y Charo García Saco pues que la lucha contra la violencia de género es un problema social y estructural que tenemos que trabajar juntos para conseguir erradicarla ponernos de acuerdo en eso sí señor bueno vamos a hablar enseguida de un tema social vamos a la publicidad vamos a otro bloque en el cual vamos a hablar de hambre tenéis hambre a estas horas de la noche tenéis un buen catering aquí ya hemos tenado ya hemos tenado ya estaba viendo el tema de los mazapanes en la televisión en el plan pues fijaros la verdad que sí Cipriano Cipriano Roberto el amigo de los pobres Cipriano González que le conoce mucha gente dice que aquí en Toledo donde hacemos este programa en Olidas del Rey bueno en toda en toda el área de cobertura de Toledo hay 4.000 familias y sin contar los de los pueblos que vienen al banco de alimentos de Toledo a recoger comida pero esto bueno pues en todos los pueblos en todas las poblaciones en todas las poblaciones grandes de Castilla-La Mancha donde nos ven pues hay un banco de alimentos o está Caritas ese es un problema ese es un problema y la recogida la gran recogida que ha tenido lugar este fin de semana en 11.000 puntos de toda España que ha recogido creo 21 millones de kilos de comida es un termómetro de que aquí en España en el siglo XXI todavía hay gente que pasa hambre enseguida aquí en El Braserillo recta final último bloque de este Braserillo tenemos hoy otro tema social que plantearles a ustedes y a nuestros invitados e invitadas este pasado fin de semana de noviembre se ha iniciado de nuevo no es la primera vez un gran movimiento solidario en este país promovido por los distintos bancos de alimentos son 55 bancos en toda España y su federación quien los agrupa ha logrado recoger por tercer año consecutivo lo han superado lo del año pasado 21 millones de kilos de productos de alimentación en lo que ha sido desde el pasado fin de semana como digo la gran recogida así se ha titulado y a la que los ciudadanos de este país pues responden muy bien y que se lleva a cabo con la ayuda de 120.000 voluntarios hombres, mujeres, niños gente de bien que en su tiempo libre pues han atendido los 11.000 puntos de recogida de todo el país ya saben supermercados establecimientos seguro que la tienda de su casa etcétera bueno pues ahí se ha demostrado una vez más que vivimos en una sociedad en un país extraordinariamente solidario tanto en la donación de alimentos como en la disposición que tienen los voluntarios pero claro organizar recogidas como esta de los bancos de alimentos para el amigo de los pobres de Toledo sin ir más lejos hacemos este programa aquí en la capital de Castilla de la Mancha el gran Cipriano González es una tarea casi diaria porque Cipriano el amigo de los pobres sigue pidiendo colaboración a las empresas toledanas ya que son según según él 4.000 o más las familias de Toledo no 4.000 personas no 4.000 familias de Toledo y pueblos cercanos y aledaños los que acuden a recoger alimentos que le vamos a contar de Cáritas de otras organizaciones y ONGs solidarias que requieren alimentos lo más básico y que en esta era del Black Friday del gasto de las compras compulsivas pues no debe de cerrarnos los ojos ante otra realidad muy triste y en pleno siglo XXI Antonio como son las personas que pasan hambre fíjate efectivamente yo creo que lo has resumido muy bien en tu entradilla somos un país muy solidario también muy diverso porque efectivamente da la coincidencia de cuando los bancos de alimentos han terminado de hacer esta gran recogida en este país estamos también con el Black Friday como bien decías una especie de fiesta del consumo pero bueno nos toca vivir esta sociedad frente a momentos en fin de consumo posiblemente excesivo pero también la realidad es otra en algunos aspectos se dan cifras a veces hablar de familias en riesgo de exclusión también habrá que ver hasta cómo se mide cómo se mide esa cuestión se habla de un 26% pero yo no sé exactamente no he oído mucho decir catalogar cómo son esas personas cuáles son sus características pero en todo caso lo que está bien claro es que los bancos de alimentos tienen esa pulsión esa pulsión de esa parte de la sociedad y de ahí que por tercer año consecutivo hayan hecho esta campaña y además como bien decía hay un dato que es demoledor que son los 120.000 voluntarios es decir que en este sentido yo creo que hay que dar gracia que hay gente dispuesto a recoger y gente que lo da y yo creo que de la misma manera que existe esta solidaridad esta solidaridad debe ir acompañada por una responsabilidad también hay que decirlo de los que reciben estos alimentos entonces yo creo que esa es la mejor forma de que esta campaña sea totalmente un éxito la prueba de la solidaridad y la responsabilidad de aquellos que lo reciben bueno pues alimentos riesgo de exclusión vivienda problemas laborales es decir es que hay muchas cosas que acucian a muchas familias para la energía también eso es florentino yo veo dos vertientes de aplicar la solidaridad por un lado está la solidaridad individual es decir cada individuo en sí mismo contemplado considerado creo que es capaz de ejercerla de ser solidario de ser bondadoso de ser generoso etcétera pero el problema este como por ejemplo ha pasado estos días ¿cuándo fue? ¿ayer? es que no me acuerdo la recogida todo el fin de semana todo el fin de semana pues es muy fácil acudir a un supermercado es muy cómodo gastarte 100 euros 150 y gastarte un poquito más 5 euros y lo dejas y lo dejas en el paquetón ese y te vas y tranquilizas tu conciencia pero creo que hay que abordarlo de otra manera yo creo más en la solidaridad que se practica a nivel nacional es decir cada nación tiene que ser responsable con sus ciudadanos y generar una infraestructura adecuada y suficiente para que no exista personas digamos desfavorecidas hasta el punto de que sean pobres desgraciados miserables después hay lo que yo llamaría una especie de enfoque de carácter bilateral es decir un país solidario con otro y llega a acuerdos bilaterales pero lo fundamental es que haya una especie de colaboración multinacional la cooperación efectivamente la colaboración internacional por ejemplo la FAO que si fue en el 79 creo que no se fundó etcétera y de ahí podríamos pasar a fomentar ciertas actividades de carácter productivo de organización de transferencia de tecnologías de mayor cooperación económica condiciones de vida etcétera y hay una cuestión también que ya con esto termino porque me gusta en este caso ser concreto y creo que los chicos siendo capaz de ser que es la que se llama la cuestión de inocuidad de los alimentos es decir tiene que haber esa solidaridad que yo estoy diciendo a través de los tratados internacionales que procuren que haya ese reparto esa transferencia de bienes etcétera y de tecnología que también se manifieste de alguna manera en la inocuidad de los alimentos de modo y manera que se evite mediante una seguridad de garantías en el control alimenticio alimentario de que se transmitan enfermedades además de la pobreza que se padece que encima no se incremente con el incremento que provoca de daño digamos al mundo más desfavorecido ni siquiera aquellos países que están en desarrollo porque encima se transmiten enfermedades a través de la falta de control alimenticia o alimentaria y creo que aportando esto creo que marco lo que yo creo que sería el guante que debería recoger los partidos políticos para trabajar por esa vida Inés Cañizares bueno pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que estaba diciendo Florentino en España bueno pues según las estadísticas efectivamente hay un 26,1% de personas que están en riesgo de pobreza y eso como decía él no sabes en qué se mide bueno pues si lo mides en renta es que españoles con menos o sea español un matrimonio con dos niños vive con menos de 1552 euros al mes o son 739 euros para los hogares de una persona ahí es donde está de alguna manera el límite entonces bueno en España no hemos cumplido con el compromiso de la estrategia de Europa 2020 reducir la pobreza en 2,5 millones de personas sino que ahora estamos peor entonces yo la solidaridad como dice Florentino yo la entiendo también desde el ámbito personal lo que pasa es que claro la legislación española en materia sanitaria no permite que seas tú el que haga las donaciones de alimentos de manera individual sino que hay que hacerlo pues eso a través de estas organizaciones del banco de alimentos que sean los sabes hombre vamos a ver tú puedes ir a casa de tu vecino y tal pero no puedes tú tomar una decisión de manera libre y voluntaria y decir bueno pues yo voy a ir a donar comida tal no porque todo tiene que ir se supone que según la seguridad alimentaria que los productos no estén caducados que todo eso hay que tal entonces efectivamente yo creo que la cooperación internacional es una medida muy importante y que habría que seguir trabajando en ello Charo bueno pues la verdad es que viendo la refugía de alimentos de los bancos de alimentos no hay que pasar por alto ponerle en valor a todos estos voluntarios que de manera desinteresada aportan su granito de arena y sobre todo bueno pues en estas fechas que parece que a todos se nos hablan del corazón pero que trabajan durante todo el año pues eso Caritas Caritas Parroquial que hace una labor con toda la red que tienen en este caso en la provincia de Toledo fundamental y bueno pues esa solidaridad de la ciudadanía que lo hace para ayudar al vecino que no tiene para comer ya no solo en Navidad sino durante el resto del año pues es maravilloso que haya ciudadanos que se dediquen a ello pero toda esta labor pues tiene que ser complementada con medidas que pone en este caso voy a sacar pecho de este gobierno regional que pone medidas contra la pobreza que ya no solo estamos hablando de alimentos estamos hablando de medidas como los comedores infantiles abriendo 70 comedores infantiles esas becas de comedor para que los niños que antes no tenían una comida caliente que echarse la se abren en verano también claro en verano en Semana Santa y en Navidad también Navidad también para que los niños tengan ese platito caliente para echarse la boca que antes no tenían y no olvidemos que la pobreza infantil si un niño es pobre es porque sus padres son pobres también esas becas esos libros las ayudas de emergencia social para la luz para el mantenimiento del hogar todas son ayudas que además están reguladas por los técnicos de la Junta de Comunidades trabajadores sociales educadores sociales que hacen el seguimiento y la intervención social necesaria y bueno pues esto es un complemento que quiero poner en valor toda esta labor voluntaria pero que también está complementada con una red sobre que está luchando contra la pobreza Venga nos quedan dos opiniones sobre este tema luego vamos a hablar un poquito de educación en los últimos 10 minutos Roberto García PP los españoles y España en general siempre han demostrado ser un país que se preocupa por los suyos y sobre todo por lo que le está sucediendo internamente al seno de su país y de la gente que en ella habita y hemos demostrado ser siempre líderes en solidaridad líderes sobre todo también en estar cerca de los problemas y de aportar soluciones para intentar paliar este tipo de problemas y uno de los más graves que sucede en este país sin ninguna duda es el de la pobreza la pobreza infantil y la pobreza desde luego también en familias que no alcanzan como decíamos este ratio estos límites que están establecidos para que se pueda considerar una familia desahogada o por lo menos independiente con sus recursos yo pues oye del mismo modo que Charo saca pecho de lo suyo yo no voy a hacer no voy a hacer menos y bueno pues oye voy a sacar a relucir y a presumir también de una campaña que también Antonio conoce porque le bombardeamos en estas fechas con la noticia que se llama populares solidarios y que desde nuevas generaciones llevamos a cabo desde hace 15 años y consiste en la recogida de alimentos y la recogida de juguetes para las familias y niños más desfavorecidos y que ya llevamos 15 años con ellas y que ojalá ojalá no tuviéramos que celebrarla ni desarrollarla y que ojalá que nunca tampoco hubiese tenido lugar la iniciación pero por desgracia la situación de este país la situación de Toledo y de Castilla-La Mancha es la que es y ha sido durante estos últimos 15 años y queremos aportar nuestro granito de arena y permíteme que termine Jesús yo propondría y el Partido Popular lo lleva haciendo ya desde hace desde hace muchos años también que para intentar paliar este problema pues oye siempre se pueden poner soluciones se pueden poner soluciones por ejemplo en el desarrollo tecnológico que me parece que es una de las principales soluciones y que los países más desarrollados también tienen esas cuotas de pobreza más inferiores precisamente por eso en la generación de empleo que al final todo esto repercute en que también las familias tengan un mayor poder adquisitivo en también la iniciativa individual la competitividad y en definitiva en que todas estas familias en que todas las personas puedan tener un porvenir a través de su acción individual y a través de su empleo y así desde luego sería una buena manera de aportar nuestro granito y acabar con esta lacra social que es la pobreza porque no olvidemos David Muñoz de Ciudadanos que muchos hijos de la crisis son los que están sufriendo ahora esta situación porque hay mucha gente que la crisis se llevó por delante la burbuja inmobiliaria más aquí en nuestra región que era una potencia importante ¿no? Sí una cuestión previa simplemente aprovechando la cuña publicitaria de Roberto yo quiero comunicar el jueves de Ciudadanos el viernes 13 de diciembre en la plaza de España entre la avenida de Reino Unido y la avenida de Irlanda va a estar recogiendo alimentos para el Banco de Alimentos y juguetes para el Grupo Roja como hacemos todos los años esperemos que Antonio nos saque en el ABC que no nos saca pero bueno he estado de compromiso compromiso de Antonio para que en ABC le dé difusión a esta noticia lo que decías efectivamente la pobreza se hereda esos son los principales problemas que tiene la pobreza que se acaba convirtiendo en un círculo vicioso del que es muy difícil salir hablamos de solidaridad pero tenemos que diferenciar solidaridad que es necesaria es positiva y siempre hay que elogiarla y estado de bienestar que es otra cosa evidentemente la solidaridad es necesaria y siempre es bien recibida yo desde luego la gente que critica las donaciones que hace Amancio Ortega a hospitales me parecen estúpidos totalmente porque todo lo que sea para prestar un buen servicio a la ciudadanía si son donaciones del sector privado o de una persona por su buena voluntad siempre es bien recibida pero el estado de bienestar tiene que protegerse para que esas personas que se encuentran en ese círculo vicioso de la pobreza salgan de ella no creemos que medidas como estas de la renta básica universal etcétera sean las que pueden sacar a la gente de esa situación de círculo vicioso de la pobreza porque creemos y una cosa que decía Antonio que es importante creo ha dicho Antonio no soy fluentino en cuanto a la responsabilidad yo creo que ningún derecho sino una responsabilidad entonces en rentas básicas universales no creemos que pongan que pongan solución al problema hay problemas en cuanto a la precariedad laboral hay problemas de que personas que trabajando son pobres que no llegan a fin de mes a pesar de estar trabajando y eso se tiene que poner reformas en el mercado de trabajo para que tengamos esa situación para evitar esa situación de precariedad laboral que tenemos y que una de las principales vías para atacar es la formación de la población tenemos una población con una formación muy baja eso a las personas con poca formación les representa un obstáculo un hándicap a la hora de adquirir capacidades o de tener oportunidades para encontrar empleos o empleos de mayor calidad y ahí es donde hay que atacar decíamos que empezaba la intervención con que la pobreza se hereda una de las principales tijeras que hay para romper ese círculo vicioso de la pobreza que la pobreza se hereda es en la educación la educación es la base de la igualdad y con un buen sistema educativo apostando por una buena educación yo creo que no habría esas diferencias entre familias pobres y familias ricas y la pobreza no se acabaría heredando tú que siempre tienes todos los datos David en Castiela Mancha tenemos el número de personas en riesgo de exclusión o no sé cómo catalogarlo es que hay otra cosa es que es muy complicado estaba poniendo la tasa de operación de un 30 y tantos por ciento pero es que no hay una definición clara de lo que es una persona pobre porque dices personas en riesgo de exclusión es que hay dos categorías sin vivienda pero hay muchas categorías de personas en riesgo de exclusión y personas en situación de exclusión es decir la persona en riesgo que está a punto de entrar en situación y la persona que está en situación yo por ejemplo en el ámbito de las empresas de inserción que conozco más por mi profesión previa a la política no hay una definición clara de lo que es una persona que puede hacer estos programas de empresas de inserción luego al final son programas de ayudas o de subvenciones etcétera los que definen exactamente con qué renta o en qué situación puede entrar o no lo cual crea al final desigualdad incluso dentro de la desigualdad porque dependiendo de donde vivas eres considerado pobre o no eres considerado pobre pues nosotros en este medio de comunicación regional lo que hacemos es dedicarnos o dedicar tiempo a lo que de verdad importa por ejemplo en otras comunidades autónomas acaba esta misma tarde cuando iniciamos el programa Cataluña que los políticos que allí gobiernan pues se han dedicado pues a burlar al tribunal constitucional y votar en contra de la monarquía y a favor de la autodeterminación eso ha ocurrido esta tarde en el parlamento de Cataluña en el parlamento más conocido aquí por lo menos pues bueno aquí se dedican por ejemplo a otras cosas nuestros políticos como por ejemplo pues algo que no vamos a poder abordar que lo haremos la semana que viene será el primer tema que abordamos y es que el presidente Castilla-La Mancha aprovechó el día de la enseñanza pues para anunciar una nueva oferta pública de empleo de 716 plazas de docentes para el año 2020 aunque también fue muy destacada la noticia que avanzaba y es que va a haber una bajada del ratio de 28 a 25 alumnos concretamente en las clases la reducción de ratios en cuarto quinto y sexto de primaria es decir que los cursos los que el curso del 2020 se estrenará con ese ratio de los 28 alumnos sino de los 25 pero será la próxima semana porque no te lo y luego te va a contestar la semana que viene la prensa que te lo traigan no, no, no no, no pero no seguimos en 40 no te voy a dejar en cuarto y quito de 25 estamos en vosotros hablo del resultado hablo del resultado de la atleti que estaba partido señores señores que podemos entrar en el programa y David no quería saber lo que iba a hacer el atleti y tampoco Antonio que te lo reviento que te lo digo que quieres ver el partido a ver la próxima semana lo abordaremos así que di la prensa de Ciudadanos que venga y lo que tiene muchas ganas bueno Roberto muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer de Ciudadanos Inés bienvenida muchas gracias será la primera pero no la última por seguro aquí te termináis Callizares de Vox diputada nacional lo mismo te digo Charo ha sido un placer tenerte aquí representando al partido socialista Antonio González Jerez está deseando ver el partido sí, sí, por supuesto vamos a los dos Madrid y Aleti pero la gente estáis aquí hay gente hay gente que no ve fútbol Florentino un placer siempre tuve esa piensa tenerte aquí siempre aporta siempre aporta todo el mundo aporta y quiere un mensaje pero no político no, no, en absoluto de partidos de fútbol solidario esas cosas lo que quieras en absoluto a mí me gustaría mandar porque es que se lo he prometido justo antes de venir un mensaje a una familia de mi pueblo que sufrió una paliza la semana pasada a manos de unos ocupas y por la cual y desgraciadamente vamos a tener que celebrar una manifestación contra la ocupación ilegal este domingo día 1 de diciembre en Valde Santo Domingo a las 12 y quiero mandarlos un abrazo muy fuerte por la valentía por haber dado la cara y por seguir adelante con su negocio donde intentaron boicotearlos y que gracia mucho ánimo mucha fuerza y que estaremos con vosotros y al pueblo de Camarena que los saludamos también que es muy bonito y a las pedroñeras el pueblo de Inés claro precioso la capital de Bajo y a tu pueblo a mis paisanos a mis paisanos a la meda de la sagra son las palomas y tú eres de Toreos señores hasta aquí y nuestro realizador que me va a pegar el cachete es de Ciudad Real o sea que fíjate Manchego de Pro señores hasta aquí en este punto lo dejamos esta ventana de la opinión que cada semana abrimos en su televisión más cercana donde debatimos desde distintos puntos de vista como han comprobado las cosas y los asuntos que son noticia la semana que viene en 7 días les prometo que seguiremos haciéndolo hasta entonces que sean felices